Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa de Siria, actualidad bélica de la guerra en Siria, Irak, Libia, con los últimos mapas, el diario, noticias, además de otra información de la historia, la cultura de esos países y bueno, todavía no veo a nadie en el chat, pero bueno, ya tal como vayáis llegando, sed bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de nuestros tertulianos. En primer lugar tenemos desde Estados Unidos, Georgia, tenemos con nosotros a Matilde. Hola Matilde, bienvenida. Hola Tomás, gracias por la bienvenida. Un saludo aquí desde Estados Unidos para ti y para Lucas. Estoy encantada pues de compartir con ustedes este programa. Un saludo también para la gente que está o estará en este directo, ya sea escribiendo en el chat o simplemente escuchando, y también para las personas que escucharán este programa en diferido. Hoy voy a continuar con la parte cultural de Libia que había comenzado la semana pasada. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Matilde y ahora presentamos a Lucas desde Argentina. Hola Lucas, bienvenido. Hola Tomás, gracias por la invitación. Saludos a Matilde. También agradecerle por siempre el contenido tan bueno que trae. Y ahí a la gente del chat. Un fuerte saludo a los que estén llegando. Gracias por su atención. Y bueno, hoy vamos a hablar de la ofensiva que se está llevando en Idlib, que ya ha resultado en varias victorias para el ejército sirio. Y otros temas que también hacen a este conflicto en Medio Oriente, como el de Irán, que cada vez se tensa más la relación con Estados Unidos. Y bueno, ahí han habido combates en Tal Rifat con las milicias que soporta Irán en el gobierno de Siria, que tienen soporte iraní. Han tenido combates con los turcos también. Y esto es todo... Hace que el conflicto se vea más tenso y más complicada la situación en Siria. También hablaremos algo de Libia, que están también combatiendo allí. Y bueno... Muchas gracias por hacernos un informe, Tomás. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Y empezaríamos con el tema de Matilde. Libia Cultural, segunda parte. Adelante, Matilde. Gracias, Tomás. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí se... Bien, gracias. Libia Cultural, migraciones greco-romana en esta ocasión. Y como estoy comentando frecuentemente sobre la historia y la cultura de estos países involucrados, pues, en la actividad bélica, voy a dar unas definiciones, conceptos y comentarios sobre lo que es cultura e historia. De unos apuntes que he tomado en clase del profesor Francisco Asamor, que era graduado en la Sorbona de París. Y es así. Cultura son los conocimientos ya adquiridos. Se entiende por cultura todo lo que cultiva y produce el ser humano. También la calidad del espíritu. No se debe pensar que los demás no son civilizados porque tienen costumbres diferentes de las nuestras. Se estudia historia para ser culto. Historia es el estudio del conocimiento del pasado humano resurrecto intelectualmente. Es conocimiento y no noticia, por las causas y posibles consecuencias. Al historiador le interesa todo el pasado humano, o casi todo, que condiciona un presente teniendo en cuenta que el presente tenga sentido en el futuro. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Para qué sirve el estudio de la historia si todos están muertos? Pues para comprender el presente y predecir el futuro. En astronomía se estudia un eclipse y se puede predecir, pero no para la historia en donde el ser humano es impredecible. Un hecho del pasado, en la misma circunstancia, el ser humano puede reaccionar diferente, porque el ser humano es libre y por eso es que no se puede predecir. Aristóteles dijo en su obra metafísica, todos los hombres desean conocer. Nosotros somos el resultado de lo que hicimos en el pasado. El conocimiento de nuestro pasado nos sirve para conocernos. El conocimiento de nuestro pasado colectivo nos sirve para conocernos mejor y así guardar nuestra civilización. El objeto propio de la historia es el pasado, no solamente político, sino también económico, social, artístico. Por pasado entendemos todo lo que pasó. ¿La historia es una ciencia o un género literario? Autores literarios, y por ejemplo tenemos Alfonso el Sabio o Alfonso X o X, patrocinó la historia y la literatura en la Escuela de Traductores de Toledo, lo que se conoce como Scriptorium Alfonsi. Cicerón dijo, la historia es la maestra de la vida. En nuestro siglo se ha jerarquizado la historia. Cuando se estudia la historia más alejada se es muy objetivo, pero cuando se estudia la historia de nuestro país, por ejemplo, es imposible de ser objetivo porque nos acordamos. La historia es casi todo porque el historiador deja de lado cosas. Hay cosas que son muy importantes. Hay otros datos que no lo son. Por ejemplo, si tal o cual héroe fue casado o abogado, o si le gustaba la gastronomía y se murió de indigestión. Sin embargo, en la Biblia se cambió el curso de la historia cuando alguien vendió la primogenitura por un plato de comida. Se debe hacer por eso una selección, el pasado que va a regir o modelar nuestro presente. Se estudia la historia de Europa porque somos el resultado de ella y no la influimos. Esto específicamente sobre la gente que vivimos en las Américas. La Revolución Francesa fue hace mucho. Más viejo el Imperio Romano, los griegos, los egipcios. Y si nos acordamos de la prehistoria no comprendemos nada. En la historia de la antigüedad, la época de oro, Heródoto, Esquilo, cinco siglos antes de Cristo. Si fueran 2.600 años antes de Cristo sería más tiempo. Heródoto, delante de las pirámides egipcias, se preguntó cómo las hicieron. Pero para nosotros, Heródoto o Herodoto y los egipcios son viejos igual. Es por eso que hay que tener precaución. Se dice también que los antiguos griegos son viejos o la vieja o la antigua Grecia. En realidad, al pasar el tiempo, nosotros somos los viejos porque vinimos después. Se debería decir por eso los tempranos griegos en vez de antiguos griegos. En el teatro griego, las representaciones separadas por 50 años para nosotros son en los mismos tiempos. Ahora, la velocidad aleja el tiempo. Ir, por ejemplo, de mi ciudad, a Costa, a Atlanta, que son 250 kilómetros, toma dos días caminando. Son como 500.000 pasos. 12 horas en bicicleta, 3 horas en auto. Ya es muy rápido, pero ir en avión es más rápido. Son solamente 20 minutos. Si se compara la velocidad del avión 50 años atrás, y ahora es más rápido. Los satélites van a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora. El telescopio Hubble, a 27.000 kilómetros por hora. Eso ya no podemos entender. No se puede comprender la velocidad de la luz. 300.000 metros por segundo, menos de un minuto, para estos 250 kilómetros, sería ir a exceso de velocidad para llegar a Atlanta. Y en cuanto a la escritura, los seres humanos confían en la escritura. Miles de años se hizo a mano. Con la aplicación de la imprenta se aceleró. Y ahora, con la tecnología digital, mucho más. Y entonces, ahora vamos a Libia. Aquí, la imagen de la izquierda muestra la ubicación geográfica de Libia en el continente africano. Y al centro, las tres provincias históricas de Libia, Tripolitana, Sirenaica y Fesad. Y a la derecha, el mapa de Libia, con algunas ciudades muy importantes en la costa mediterránea y su capital, Trípoli. Fíjese que aquí se llama Golfo de Sidra, esta sección del norte, que en unos momentos, en un momento voy a mencionar. Y las lenguas oficiales de Libia, que son el árabe y bereber. Y en la previa presentación, hablé de la prehistoria, de los berberes y de Fenicia. Hoy será la emigración griega, persa y romana. Influencias mediterránea y Egea. Entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, los habitantes de la costa de Libia y los pueblos que ocuparon las costas e islas del mar Egeo se contactaron. Huellas de ellos se encuentran en las artesanías en Libia, Cerdeña, Sicilia, Malta y las islas Baleares. Estos objetos dan testimonio del comercio marítimo entre las dos orillas del Mediterráneo y de intercambio de técnicas artesanales. La Sirenaica se convirtió en tierra griega en el siglo VII a.C. La fundación de la ciudad la relata en detalle Heródoto en su libro cuarto de historia. Y estos son unos fragmentos. 200 jóvenes de Tera, actual Santorini, impulsados por el hambre, emprenden un viaje a Libia siguiendo los consejos del oráculo de Delfos, conducidos por Aristóteles de Tera, que luego se llama Bat, hacia el año 632 a.C. El paraje al que llegaron, aislados, sin agua, no permitía una instalación duradera. Se quejaron, pero su líder Bato debía soportar los sarcasmos del dios Apolo. Decepcionados, regresaron a Libia para establecerse en un lugar más hospitalario, donde permanecieron durante varios años. La tribu vecina de los giligamas, al ver su prosperidad, les indicaron un lugar aún más favorable, cuyas tierras eran ricas y las lluvias tan abundantes que, en palabras textuales, el cielo estaba agujereado. Por lo tanto, cerca de la fuente con el nombre Libio Cura, que significa el lugar de los Asfodelos, fue donde Sirene se fundó alrededor del 630 a.C. A 25 kilómetros de la ciudad, una encenada natural, la futura Apolonia de Sirene, equipada con planos inclinados para la invernada de los barcos, conectará la naciente ciudad con el resto del Mediterráneo. Aquí a la derecha se pueden observar arriba la flor del Asfodelo o como se llama también gamón común. Y abajo, la planta de dicha flor del Asfodelo. Asfódulos viene del griego. Asfódulos significa no, es fodos, cenizas, y elos, valle. Quiere decir el valle que no es ceniza por causa de fuego o de incendio. El nombre está asociado al hecho de que los resomas subterráneos de esta planta no se ven muy afectados por el fuego, por lo que la planta puede revivir tras un incendio. La leyenda griega de la planta Asfódelo está relacionada con los muertos y el mundo subterráneo. Homero la describe como que cubre la gran pradera, la guarida de los muertos. Fue plantado en tumbas, pues se creía que los muertos se nutrían de ella. Se la relaciona con Perséfone que aparece coronada con una guirnalda de asfódulos. Su conexión general con la muerte se debe al color grisáceo de sus hojas y sus flores amarillentas que sugieren la oscuridad del inframundo y la palidez de la muerte. Numerosas propiedades medicinales se han obtenido del asfódulo. Su capacidad, sus propiedades diuréticas, cicatrizantes, se destacan, entre otras. Sirene se expande gracias a la fertilidad de sus tierras y las relaciones constantes con Grecia, específicamente Tera, Rodas y el Peloponeso. La aristocracia local aportaba su producción agrícola e importaba artículos de lujo, cerámica fina y mármol. Las relaciones fueron también culturales, religiosas y deportivas. Los sireneos se distinguieron en los Juegos Olímpicos obteniendo muchas victorias. Una planta silvestre, silfio, fue determinante en el origen de la prosperidad de sirene. Tenía propiedades medicinales, por ejemplo, era digestivo, expectorante, etc. También se usaba como condimento gastronómico. Se exportaba a todo el Mediterráneo a un precio elevado. Su comercio era un privilegio de la dinastía de los Batíadas. Figuraba como emblema en las monedas de la ciudad de su tiempo. Aquí a la derecha vemos la imagen del silfio y Plinio recoge el origen legendario del silfio mencionando autores griegos. Según esta leyenda, el láser picio, como lo llamaba, nació en las cercanías del Jardín de las Espérides y el Golfo de Sidra en la costa norte de Libia tras un diluvio. Esto sucedió siete años antes de la fundación de sirene que ocurrió en el año 618 antes de nuestra era. Luego vemos una imagen de la moneda de plata de sirene mostrando una gavilla de láser picio de esta moneda del año cerca del año 300 antes de nuestra era. Aquí se ve estilizada la imagen del silfio. Y abajo tenemos simbolismo del silfio en heráldica. A la derecha el escudo de armas oficial de la sirenaica italiana de 1919 a 1943 con el silfio de oro. Esta planta estilizada pues fue el emblema de las unidades italianas que combatieron en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Y la imagen de la izquierda abajo es el emblema heráldico del octavo regimiento de infantería Versaglieri que muestra aquí pues el silfio aquí en la parte del centro a la derecha. Este regimiento su actividad se reporta desde el año 1871 hasta el presente o sea el vigente. Evidencia histórica del silfio el rey arcelizado de sirene supervisa la elaboración de silfio esto en un tondo de una crátera de la conia del siglo VI antes de Cristo hallada en Vulci Etruria que ahora está en la Biblioteca Nacional de París que es un tondo es una composición pictórica realizada en forma de disco circular y no en rectángulo como es tradicional el término proviene del italiano rotondo o redondo y una crátera que es es una vasija cerámica de gran capacidad destinada a contener una mezcla de agua y vino con la que se llenaban las copas los antiguos raras veces bebían el vino puro se llevaba al lugar de la comida y se depositaba en el suelo o sobre una tarima el copero administraba el líquido con un cucharón desde la crátera y llenaba las copas de los invitados y estas figuras negras corresponden a un estilo de cerámica griega del siglo VII al VI antes de nuestra era porque hay estilos de figuras rojas luego con fondo amarillento etcétera como siempre escribo un lugar en internet en donde pueden encontrar mayor información directamente de donde yo he sacado algunos datos durante los siguientes 200 años otras cuatro importantes colonias griegas se establecieron en el área taquira hoy tocra barca evespérides hoy vengasi y apolonia de sirene el puerto de sirene a estas cuatro a estas cuatro ciudades junto con sirene se las conoció como pentápolis de pentas cinco las ciudades griegas de pentápolis resistieron los intentos de anexión de los egipcios y cartagineses por mucho tiempo en el año 525 antes de cristo el ejército de cambice segundo hijo de ciro el grande rey de persia tras conquistar egipto llegó hasta la sirenaica la cual permaneció bajo dominio egipcio durante dos siglos parte de la alta meseta libia estuvo en manos de tribus libias fieles al antiguo sistema agrícola ganadero este cierto equilibrio se debía a dos circunstancias los libios proporcionaban a los sireneos los productos de la cría caballar y la ganadería bovina además de silfio a cambio los sireneos les vendían los productos fabricados que aquellos necesitaban o deseaban en el 331 antes de nuestra era sirene fue conquistada por alejandro magno incorporándose luego al egipto tolemaico ptoloméo octavo llegó legó a la sirenaica a su hijo apión el cual a su muerte en el 96 antes de cristo dejó su reino en herencia a Roma sirenaica entonces se convirtió en una provincia romana que también incluía Creta en el año 74 antes de nuestra era independientemente de los avatares políticos la economía y la cultura florecieron en la pentápolis sirene se convirtió en uno de los centros artísticos e intelectuales del mundo griego durante el siglo cuarto antes de nuestra era floreció la escuela sirenaica una escuela filosófica que enseñaba una doctrina hedonista que definía la felicidad como la suma de los placeres humanos probablemente tomando inspiración del suave clima de la zona esta escuela de filosofía fue fundada por Aristipo de Sirene discípulo de Sócrates durante más de 400 años tripolitania y sirenaica fueron prósperas provincias romanas prueba de ello son las imponentes ruinas de Leptis Magna cerca de la actual Trípoli el dominio romano se circunscribió a la costa dejando el interior a las tribus bereberes ambas zonas conservaron características diferentes púnica la primera griega la segunda y ahora voy a mostrar unas imágenes de la Leptis Magna cerca de Trípoli en Libia es una de las ciudades romanas más grandes y mejor conservadas del mundo floreció bajo el emperador Septimio Severo oriundo del lugar su gran teatro el foro y el mercado formaban parte de un centro urbano que llegó a rivalizar con Roma aquí vemos las imágenes en el sentido de las agujas del reloj comenzando por el centro vemos el arco de Septimio Severo luego el teatro romano el anfiteatro el mercado romano y el foro o sea más de 2000 años y todavía está en pie toda esta construcción con una arquitectura que se pueden observar los detalles que persisten a través del tiempo y también vemos acá un fragmento decorativo una pieza de piedra también abajo del foro y algunos mosaicos abajo la pesca con anzuelo del siglo I de nuestra era común y a la izquierda arriba la cacería otro mosaico esto nos muestran pues las costumbres de esa época y sus actividades y para finalizar una importante restauración de mosaicos es la que están viendo la imagen que muestra una carrera de cuadridas de caballos de a cuatro de hace 1800 años que cobra vida gracias al trabajo de los restauradores italianos y libios en Villa Silin una residencia romana que hasta 1974 permaneció enterrada bajo las dunas de la costa cerca de Leptis Magna la arena felizmente protegió los mosaicos del deterioro y esto es todo de mi parte muchas gracias por la atención y paso palabra Tomás perfecto muchas gracias Matilde por esta presentación quieres hacer algún comentario Lucas sobre lo que ha dicho Matilde me preguntaba si las ruinas habrían sido afectadas por esta guerra que ha habido hoy hoy en qué estado estarán en buen estado seguirán o no quién sabe pero pienso que bueno respondiendo hasta aquí perdón que te interrumpí mi ansiedad tengo un poco de ansiedad sí es que ya sé que van por las quieren borrar vestigios de otras culturas pero creo que ahora sobre todo se están focalizando en la gente no tanto en estos lugares arqueológicos pero sí continúa perdón bien y a destacar es un terreno importante se ve Lidia desde siempre ha sido disputado por las potencias no Grecia Roma hoy en día Francia Estados Unidos Italia también estuvo involucrada bueno en la segunda guerra mundial también sufrieron combates allí es un terreno que como da el Mediterráneo muy cerca de Europa es importantísimo a pesar de lo que ya sabemos que tiene el petróleo ¿no? sí eso los recursos naturales a cambio de productos manufacturados etcétera la misma historia de hace miles de años por lo que estamos viendo a través de mis exposiciones pero bueno razonando un poco cualquiera puede darse cuenta de eso sí perfecto a ver creo que en el chat nadie ha dicho nada de la dice Juan Carlos Confan en esa escuela me apunto yo la hedonista y ya está no hay más bueno muchas gracias Matilde estuvo bien muy bien la exposición y bueno esperemos que estos monumentos pues no caigan en manos de este y si es y pues pues que para que no los destruyan como hicieron como hicieron en en Siria no gracias Tomás y gracias Lucas sí fue como siempre un placer aquí compartir con ustedes y con la audiencia esta parte cultural que que nació espontáneamente este hacerlo ¿no? gracias claro claro tú este Lucas quieres decir algo más sobre este tema no Tomás como tú dices que no se pierdan estos monumentos de tantos miles de años o cientos de años perdón que hay allí ya hemos visto en Siria la devastación que han hecho en Palmira y otros lugares y bueno esperamos que se valore más la cultura que ha tenido Lidia y esta guerra que está sucediendo ahora no afecte aquellos monumentos sí bueno y ahora dicen que están o sea el el ISIS está resurgiendo en en Libia ¿no? hicieron hicieron comunicados el ISIS y todo eso y incluso el este Bagdadi se refirió a se refirió a a Libia en en su último comunicado perfecto pues si no queréis decir nada más sobre este tema pues podemos pasar a los siguientes que serían el los diarios de de la de la guerra de de Lucas ¿no? no de mi parte gracias Tomás ok pues Lucas puedes empezar con tu tema los diarios de la guerra sí bueno como decías los de ISIS se aprovechan siempre cuando estos conflictos se agudizan y alguna de las dos partes también le conviene que esto pase ahora comparto pantalla y vamos a empezar a leer aunque espérame primero para resumir un poco la ofensiva que se está llevando a cabo al final resultó ser verdad que el ejército árabe sirio comenzó a tomar terreno de los rebeldes y del HTS y bueno aquí vemos cómo han avanzado tomando varias aldeas la más importante Kalat Almadik Cafarnauda aquí vemos más grande el mapa muchos combates se sucedieron esta semana 6 7 aldeas fueron tomadas en una semana muy buenos los avances y tenemos bueno el diario de la guerra como siempre para ir leyéndoles 5 de mayo de 2019 esto del domingo en Alepo sucedió que ya lo habíamos comentado el sábado pero aquí lo tenemos más por escrito lo tenemos que el ejército libre sirio respaldado por Turquía también llamado ejército nacional sirio detuvo su ofensiva en el bolsillo de Tarifat en el norte de Alepo según los informes la ofensiva fue detenida por Turquía las fuerzas de liberación de Afrim el grupo kurdo que combate al ejército libre sirio y a los turcos emitieron una nueva declaración sobre los combates que se llevaron el día sábado el resultado de los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las fuerzas de liberación de Afrim y el llamado ejército nacional en los ejes de las aldeas de Maranás Seurga y Al Malquilla es el siguiente esto es lo bueno que ellos relatan todo lo que sucedió en el eje de Maranás ocho elementos fueron asesinados y doce miembros de Failak Al-Talet de Ligua Al-Yamal y cinco elementos de Java Al-Samilla resultaron heridos después de apuntar a sus posiciones en la aldea de Meriamin en el eje de Malquilla un soldado de la ocupación turca cinco elementos de Al-Failak Al-Talet ocho elementos de Ligua Al-Mutas Vela bueno son los grupos que apoya a Turquía y otros tres elementos de Al-Hais Al-Zarquilla la pandilla de Abu Kabla Quebrez fueron asesinados En el eje de Meriamin cuatro elementos turcos murieron entre ellos dos oficiales y otros tres resultaron heridos por una emboscada de las fuerzas kurdas Eso fue lo que más digamos enfurecía al ejército turco que dos oficiales hayan muerto por este ataque kurdo después de estos choques y fuertes pérdidas en las filas del ejército nacional se retiraron del eje del ataque y se fueron a las líneas secundarias así como la retirada de una sección de la de una sección a la aldea de Cafar Shana una sección a Saz una sección a Meriamin y una sección grande se retiró a la aldea de Kimar donde se encuentra una gran reunión del ejército turco y Firket al Hamza a la brigada de Hamza el resultado de los enfrentamientos ha alcanzado 40 muertos y 30 heridos hasta el momento fue una fuerte lucha que hubo pero no tenía la intención el ejército turco de capturar territorio por Raqqa teníamos ese día que el Daesh dejó un dispositivo explosivo improvisado que hirió un elemento de las fuerzas democráticas de Siria en la aldea de Al-Shahir siempre atentados en Raqqa por el Lib tenemos que la artillería del ejército árabe sirio la fuerza árabe siria y la fuerza aérea rusa apuntaron a las siguientes localidades Tarmala Cafarnaval Satu Aldeir Altamane Alnakir Kansaykun Has Aljavit Benin Albaraj Saraja Hazarins Sheikh Mustafa Arimba Umzaituna Deir Zumbul Um Alsashir Cafara Beid Marat Alsin Alfatira Alcubaina Alcanda Según los cascos blancos informaron ellos que ocho civiles murieron y varias docenas resultaron heridas por los ataques en jama las facciones rebeldes derribaron atacaron o bombardearon al su cahil la villa y ship ramble en el norte de jama según sana la agencia oficial del estado sirio un civil fue asesinado al bombardear al sub cae la villa esta es una localidad una ciudad que está en control del gobierno siempre se ve afectada por los ataques rebeldes por eso el comienzo de dicha ofensiva sobre los territorios de en dará tenemos que otra vez hombres armados desconocidos asesinan a un excomandante de yabat al-nusra ayub al-kaman frente a su casa en musay rib al-kaman se unió a la cuarta división del ejército árabe sirio luego de firmar un acuerdo de reconciliación con el gobierno sirio también sucedió que un dispositivo explosivo improvisado se dirigió a un autobús que transportaba elementos del ejército árabe sirio en la carretera entre isra y bosra al-harir los informes afirmaron que cinco elementos del ejército murieron y varios resultaron heridos en el accidente vemos que ahora también sufre constantemente ataques y atentados entonces vamos a buscar el siguiente informe del 6 de mayo el 6 de mayo fue cuando comenzó la ofensiva del ejército sirio sobre el dip para tomar los territorios primero leemos al epo un dispositivo explosivo improvisado transportado por un vehículo hirió a ocho civiles en un mercado en la ciudad de cabasín cerca de al-bab al-bab otra ciudad que es afectada por estos atentados en raqqa hombres armados desconocidos mataron a dos elementos de asayis la seguridad de la sdf en la aldea de al-zaf zafa en el oeste de raqqa según los informes los hombres armados pertenecían al estado islámico en jama pasó que el ejército árabe sirio inició una nueva ofensiva contra los rebeldes en el noroeste de jama sin embargo el ejército capturó tel otman y al-hanabra la yatar ir al-yam lanzó un contraataque encabezado por un artefacto explosivo improvisado llevado por un vehículo suicidado un coche bomba y los enfrentamientos entre los dos continuaron ya que las localidades mencionadas aún están en disputa en aquel día jayis al-isa del ejército sirio libre también lanzó varios misiles guiados antitanque contra la armadura del ejército árabe sirio que al parecer destruyó al menos un tanque T-72 estas localidades luego serían ganadas vamos a ver en los próximos diarios que leere hombres armados desconocidos y dieron a tres elementos de las fuerzas armadas árabes sirias en un puesto de control en la aldea de Altaela en el oeste de Sueida también ataques en Sueida 7 de mayo del dicho año en Alepo un explosivo un IED transportado por un vehículo hirió a un civil en la calle 30 en la parte occidental de la ciudad de Mambi en Raqqa hombres armados desconocidos mataron a un elemento de las fuerzas democráticas sirias cerca de la aldea de Andaluz y por la taquia tenemos que el Frente de Liberación Nacional realizó una redada contra las posiciones del ejército árabe sirio en la colina de Abu Assad en la región de Jabal Acrad según las fuentes el Frente de Liberación Nacional al menos ocho elementos del ejército árabe sirio murieron y alrededor de 22 resultaron heridos en la redada de de este grupo en este en Idlib tenemos que la artillería del ejército árabe sirio la fuerza aérea árabe siria y la fuerza aérea rusa apuntaron al javit al javit albara canzafra razal aín martaj roma altamane cafar sagna tarmala y más localidades en la gobernación según los cascos blancos al menos siete civiles murieron y más de veinte resultaron heridos por los ataques durante toda la semana han habido bombardeos sobre esas localidades que mencioné ahora y anteriormente también el ejército árabe sirio en jama aseguró tel otma y al janabra en el noroeste de jama luego de que el ayatari al jam lanzó un contraataque ayer los enfrentamientos entre las dos partes se desviaron hacia tel al sacar ya que el ejército árabe sirio está tratando de hacer nuevos avances este es el mapa que voy a emplear bueno tenemos algo de libia en trípoli el ejército nacional de libia derribó un avión de combate de las fuerzas leales al gobierno del acuerdo nacional durante las redadas del avión de guerra voló sobre wadi al jari al asisiyah garian en el sur de trípoli el ejército nacional de libia capturó al piloto del avión de guerra que es de portugal y según se informó se llama jimmy riz tenemos entonces que ahí vemos el apoyo de portugal al gna al gobierno del acuerdo nacional sobre libia se ve todo bien afuera y eso si perfecto bien este 8 de mayo el miércoles en la gobernación de alepo sucedió que un artefacto explosivo improvisado transportado por un vehículo mató a dos personas e hirió a cuatro civiles en la aldea de al farad al oeste de la ciudad de man big por separado otro artefacto explosivo improvisado mató a tres civiles en la ciudad de man big también dos atentados en la taquia el ejercicio árabe sirio capturó el punto 1154 de los rebeldes en el área en el área de jabal subay cat en la provincia nororiental de la taquia aquí su día hizo el mapa del punto 1154 una colina importante para continuar su avance vemos que están abriendo varios frentes en esta ofensiva que promete mucho la artillería del ejército árabe sirio las fuerzas de aérea la fuerza aérea aérea siria y la fuerza aérea rusa en hildiv atacaron a can seikun yanan can zafra al javit y otras localidades en el sur de hildiv en la región del norte de jama según los cascos blancos al menos seis civiles murieron y más de doce resultaron heridos en los objetivos de ese día 8 de mayo por jama ocurrió que el ejército árabe sirio capturó kafarna buda de los rebeldes en el norte de jama sin embargo este último logró repeler los intentos del primer para capturar a los cercanos tel al saquer yatarir al shan realizó un ataque suicida con un vehículo durante los enfrentamientos iniciales en la localidad ya is otman ivana fan del hts respaldado por el partido islámico del turquestán y grupos subvescos lanzaron un contraataque contra el ejército arabe sirio en un intento por recuperar kafarna buda según los informes el contraataque fue encabezado por un artefacto explosivo improvisado llevado por un vehículo suicida ya que hay informes sobre enfrentamientos entre los dos lados dentro y alrededor de la localidad las fuerzas rebeldes bombardearon la ciudad de quernas en el norte de jama según la agencia de noticias árabe siria varios civiles resultaron heridos por los bombardeos un dispositivo explosivo improvisado hirió a dos civiles cerca de la ciudad de morec en el norte de jama tenemos un mapa que que nos marca la situación en esos días la farna buda un sitio muy importante porque se cruzan las rutas de kainseikun y kalat al madik era estratégico tomar ese ese lugar para impedir que los rebeldes lleven los suministros de un lado a otro bien 9 de mayo jueves en jama el ejército arabesirio tomó el control de kalat al madik al tubaina las ruinas de apamea al caracat tel abash al zarija ubai hat al sala al jam silla de los rebeldes luego de que éste éstos se retiraron de esos lugares y el ejército arabesirio los conquistó de nuevo importante el gran avance que hicieron ese día el frente de liberación nacional lanzó varios misiles antitanque contra el ejército arabesirio cerca de kalal kalat al madik destruyendo un camión y dañando un tanque pero no le resultó de mucho lamentable que la baja que tuvieron el ejército arabesirio bueno aquí ven las localidades capturadas las ruinas de apamea y estos de aquí también fueron capturados y antes de comenzar la ofensiva todo esto era verde el norte en el sort tenemos bastante información alrededor de 500 residentes de al su jail realizaron manifestaciones y luego comenzaron disturbios contra las sdf en la localidad las manifestaciones comenzaron después de la redada de la fuerza democrática siria en la que murieron seis personas y arrestaron a un supuesto elemento del daesh mientras que los manifestantes afirmaron que personas inocentes fueron el blanco de la redada las manifestaciones se convirtieron en disturbios después de que las sdf abrieran fuego y mataran a un manifestante varios vehículos y un edificio de la administración local de al su jail fueron incendiados en los disturbios esto cada vez parece ser peor los residentes de las localidades que capturó el sdf no no le dan su apoyo a las fuerzas democráticas sirias sino todo lo contrario viven manifestándose en contra y tampoco las fuerzas democráticas sirias hacen mucho para o sea hacen todo lo contrario a veces sus operativos son demasiado violentos para los locales en en dara un artefacto explosivo improvisado sembrado por pistoleros desconocidos mató a un ex comandante de la policía siria libre ahmad radwan al faluji y un civil en la ciudad de dara ya vemos que muy común en dara estos ataques a los ex comandantes del ejército sirio libre todos los que han hecho algún trato con el gobierno suelen aparecer muertos luego y acá tenemos el día 11 que es hoy en raka hombres armados desconocidos hirieron un elemento de las asajis las fuerzas de seguridad las sdf en almanzura en el oeste de raka en jazaka tenemos que hombres armados desconocidos hirieron un elemento también de las asajis de las sdf en la ciudad marcada en el sur de al jazaka como ven las sdf son atacadas por dos lados estos atentados en tartus el general de la brigada del ejército árabe sirio samir nism sam y el primer teniente gadir abada murieron en un accidente de tráfico en el puente de arsona en la carretera m1 entre homes y tartus y tenemos bueno el frente de jama según los informes el ejército árabe sirio capturó bab al tak may dan gasal así como al saría recapturada de facciones rebeldes por otra parte se informó que ayat harir al sham y el frente de liberación nacional capturaron al karakat del ejército los informes afirman que alrededor de 15 elementos del ejército árabe sirio murieron en el enfrentamiento el nfl destruyó un camión del ejército árabe sirio con un misil guiado antitanque tou al oeste de la aldea de al mustairiha este es el mapa que nos trae siria info recomiendo seguir esta cuenta vamos a ver si le podemos bajar en h acá se ve bien bueno aquí nos marca el colega los días en que tomaron las distintas aldeas altuvaina abija alzala el 9 del 5 el 5 también jamis y ya kirkat mustarija días anteriores cuando comenzaron empezaron por tel atam y janibra para avanzar con toda kafarna buda el 8 del 5 y y el 9 avas seguramente el objetivo será ahora unir estos dos frentes y seguir avanzando para el norte alzalija fue tomado hoy y también va al taca las llanuras de gab estas son las llanuras de gab tenemos aquí los grupos que se están enfrentando el ejército de liberación nacional bueno tienen el movimiento islámico de los hombres libres de levante y las demás brigadas que los apoyan y allá tarir al yam y sus otros grupos como el partido islámico del turquestán y las fuerzas sirias con el apoyo ruso ya alejándonos de ahí en deiresor nos reportan que un artefacto explosivo improvisado a bordo de un vehículo hirió a dos elementos de el asajis las fuerzas de seguridad de la sf tiene un puesto de control en alzura continúan los ataques contra el asajis en damasco hay aparatos explosivos improvisados llevados en un vehículo habrían herido a 11 civiles entre los distritos de al sáhara al jarida y al tadamón en la ciudad de damasco la la guerra de baja intensidad sigue en las ciudades que se capturó no tienen paz pero el ejército árabe sirio trata de seguir asegurando estos territorios como vemos en el dip han avanzado bastante en estos pocos días muy eficaz la la operación bien te voy a pasar los enlaces tomas este el twitter vale entonces ahora que vas a hacer los mapas si wow ahí el último es el mapa en hd que te estaba mostrando hace un rato si lo quieren bajar también voy a consultar siria suriyak digo también nos hizo bastantes mapas sobre estos avances a ver tenemos un periodista que ha sido afectado por esto estos combates él ya se se está recuperando luego de las atenciones médicas que le realizaron so hay más y se llaman ahí lo ven que está mejor un periodista que está en el frente ok a destacar a destacar estos son los grupos del gobierno que están participando de la movilización en la campaña de han sido movilizados ellos como la división 4 y 11 del ejército árabe sirio las brigadas 104 105 y 106 del CRG el quinto cuerpo de asalto las NDF la fuerza de defensa nacional las fuerzas tigre que son de elite la aviación de la fuerza aérea siria la fuerza aérea rusa y la guardia nacionalista árabe como también los batallones VAT Ligual Quds el PFL Zadhak de Skandarun y el CSNP el partido nacionalista sirio este es el mapa y aquí tenemos el primer avance que hicieron este fue dirigido por las fuerzas tigre el regimiento de Tarma ellos activaron el eje de Hama Idlib capturando Albani Alhanavira y la estratégica colina de Tal Otman de 300 metros cortando la ruta directa de suministro entre Cafarna Buda y Calat Almadik aquí lograron el primer avance que les voy a mostrar talotman primero Albani y luego talotman esta ruta que viene del norte Cafarna Buda y baja a Calat Almadilic fue cortada y les ayudó luego en su avance hacia tomar más aldeas bien luego tenemos otro y nos va relatando los avances como cuando capturaron Cafarna Buda de los militantes mientras que otras unidades del ejército aseguraban el área agrícola en el flanco occidental de tal sacar durante el proceso un vehículo un coche bomba diríamos aquí proveniente de tal avance fue destruido antes de llegar a la unidad del ejército sirio aquí está el fallido ataque con el coche bomba y nos marca el mapa que los militantes huyeron a hovite y hacia el norte también Cafarna Buda es una localidad también estratégica ya que ahí tiene unas colinas muy importantes para tomar tenemos que la cuarta división mecanizada activa en Javal Akrat en el frente del ataque a Ildiv aseguraron las formaciones de acantilados rocosos hasta los bordes occidentales del punto estratégico 1154 en Javal Subaycat está disputado este terreno y ellos ya dominan la fortaleza de Cabana bueno veremos bien en el mapa que el área de combate es esta el 154 Cabana es la ciudad que todavía está en manos de los rebeldes pero debe ser el objetivo del ejército capturarla dentro de poco vemos que toda una región montañosa y manzal norte está y cerra el sur y este 9 de mayo tenemos la zona de Kalatan Madik fue liberada por las fuerzas tigre que la capturaron como les decía la antigua ciudad de afamia de tubaina y tel abash también aseguraron el lago y la represa de afamia desde disculpen la traducción a veces no es muy buena ahí gobernaba el caedá digamos ayatari dalsham y hoy la unidad del ejército sirio gobiernan y controlan esa parte también ganaron la primera posición en las llanuras de jabal sabía en el este gap esto podemos verlo en este mapa cala dalmadik tubaina avanzar en el norte en babtaka el el grey next or o sea el donde se guardan los granos también fue atacado y capturado tenemos aquí vemos reflejado como el ejército sirio ataca por diferentes frentes para capturar las localidades y vemos al norte el puesto turco que ya están pensando en sacarlo porque ven el fuerte avance del gobierno sirio las zonas amarillas son las zonas de combate aquí tenemos la lista de los grupos terroristas que se han unificado los moderados las fc a las facciones que se llaman moderadas y los radicales como el ayatari al-yam y el partido islámico del turquestán que se confrontan contra el ejército árabe sirio en la operación militar en el noreste está la lista un canal rebelde dice que se ha formado una sala unificada de las operaciones militares en todo el partido islámico del turquestán ansar al-tavid o los que apoyan el monoteísmo partidarios del monoteísmo yaiz al-isa yaiz al-sub al-nukba yaiz al-nazar y jarar al-yam su cora al-yam y más grupos que pueden leer en esta lista corres al-din ansar al-din ansar al-islam vemos aquí muchos de estos grupos fueron evacuados de damasco como damascú gatering o ansar al-islam y ahí ya a gerar y otros grupos que ya no recordamos tantos que evacuaron a idlib aquí tenemos otro buen mapa que no será bien intel les recomiendo seguir este twitter bien esto de hoy el ejército arabe sirio asegura a vijat sala y jamás y ya esto también fue capturado bab altaca en las llanuras de gab de al-qaeda del hts ellos dominaban estos lugares y otras unidades del ejército capturaron maidan gazal donde estaba el puesto militar turco durante el primer ascenso de esa villa jabal cubierta el área naranja y a ver tenemos entonces que ya el el puesto de observación turco ya no está en ese lugar ha sido desplegado ha sido desarmado perdón entonces abijat sala jamás y sariga ya dominadas por el ejército sirio aquí nos marcan algunos combates en harash al-kirkat puede ser que se llama así wadi hana y tenemos que la colina donde estaba el puesto de observación turco ya es dominada por el ejército sirio más al norte tenemos otro y podemos esperar que también los turcos lo desarmen y se vayan de allí si el ejército de siria continúa su avance es imparable esto y tenemos un video de los ataques a ver ah bueno miremos la división mecanizada también están participando los spednas rusos en estas fotos que han salido a la luz bueno hay algún problema en twitter que no me deja maximizar el video ya lo que quiero mostrarles son los golán mil que están actuando también golán 65 250 400 y 1000 de la cuarta división mecanizada desplegados y movilizados a la taquia bien entonces vamos a ir al mapa interactivo para nosotros esperar más este es el video que quería mostrarles la cuarta división sigue bombardeando el noreste frente al ataque a diario con olas de cohetes del golem el iran con olas de Gracias. Gracias. La zona del norte, como en el pueblo de Cubani, también llamado Cabanilla, el monte Kurdo. Bueno, ataques aéreos rusos en la cordillera de la zona de Dubéir al Akrad en el lado occidental de las llanuras de Gabo. Ataques rusos. Gracias. 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 ¿Se ve el video? Sí, perfecto, sin sonido, pero perfecto. Sí, no se escucha mucho igual. pero es tremenda la imagen la verdad que sí el video, sí una bomba atómica en miniatura son varias bombas que caen también ataques rusos en el pueblo de Sormani al oeste de Hama se reportan dos personas que resultaron heridas por bombardeos en la ciudad de Badama cerca de Shizar al-Sugur al oeste de Idlib también apuntaron las fuerzas proazas a Kustun en el oeste de Hama con artillería pesada tenemos un ataque de los rebeldes dos combatientes de las fuerzas proazas murieron en el área de Javi al-Ajmar en la zona rural del ataque después de ser atacados por los rebeldes con un misil grado también los aviones de guerra ruso apuntan al pueblo de Anakabi en el campo occidental de Hama y aquí tenemos más combates que saber al-Ajmar y Maidán en la zona rural del ataque de Hama y aquí tenemos más combate de la zona rural del ataque de Hama y aquí tenemos más combates de la zona rural del ataque de Hama donde un tanque, un vehículo con municiones fueron destruidos claro, anteriormente se había reportado que el ejército sirio capturó el pueblo de Sarij veríamos también en el próximo informe cómo va el avance ahí esto es repetido tenemos que por ahí los rebeldes también informan noticias falsas dicen capturar una aldea pero al final nunca la capturaron tenemos más con el ATGM el MUSTARIJA Hace 10 horas 15 combatientes del gobierno murieron en el enfrentamiento en la aldea de Al-Karkat en el campo occidental de Hama las facciones de la oposición controlan el área de Harij al-Karkat en las afueras del monte Shashbo en el oeste de Hama los rebeldes anuncian esta noche que repelen a las fuerzas proguerimentales que intentan capturar la agencia de Hama la agencia EBA afiliada del HTS reporta sobre los choques y contraataques contra el avance del gobierno de Assad el ejército arabe sirio en el eje de Karkat oeste Hama oeste más fotos de los combatientes rusos en la línea del frente del norte de Hama HTS publicó un video que muestra el ataque realizado ayer en Kafarna Buda atacando la ciudad desde el este frente de Hama ¡UN ringing! ¡UN ringing! No escucharán la canción, pero tiene una canción de propaganda de ellos, de la yihad de los combatientes de ellos. Bueno, continuamos, a ver, combates también aquí, y en... Ash Saik, Abad Alá. A ver, a ver. Bombardeos de los aviones. Constantemente bombardeando la región de Idlib. Las ciudades de Mara, Hormann y Hobait, en el campo sur de Idlib, son atacadas. A ver. Facciones de la oposición destruyeron vehículo militar de las Fuerzas Prozada en el frente de Almus-Yarifah, en el campo occidental de Hama. Ese debe ser el video que vimos. Los informes de lanzacohetes que explotaron en el campamento de Burahid-Ha y mataron a la tripulación. Más bombardeos en el norte de estas localidades. Un helicóptero se dirige al pueblo de Rakaia y las afueras del pueblo de Mug-Yar, en la zona rural de Idlib. Con bombas de barril, están bombardeando. También en Seik-Mustafá. En la ciudad de Kafarsahna, en el pueblo de Marcita. Los aviones de combate lanzaron varios ataques aéreos en la cercanía de las aldeas de Mara, Rema, Vara y Nukir, en el campo sur de Idlib. Lo mismo. Han Seik-Kun. Un helicóptero lanzó varias minas y bombas de barril en la ciudad de Han Seik-Kun, en la ciudad de Javit. Las dos ciudades atacadas. Puede ser el próximo objetivo luego de asegurar todo el perímetro oeste, todo el perímetro al oeste venir por Han Seik-Kun. Ataques. Las imágenes que muestran la destrucción de la ciudad de Ahzim, en Jabal, Zadiya, Nidlib. Fotógrafo Muhammad Salha. Nos trae las fotos. Los civiles de Muert al-Numan están protestando contra el papel de Turquía en la actual operación a favor de Assad en el norte de Hama y han quemado la bandera turca. Esto debe ser porque los turcos han ordenado a las fuerzas del Ejército Libre Sirio no intervenir ni ayudar al HTS en estos combates. También puede ser posible que como están dejando los puestos de observación turcos la gente que los apoyaba ahora reñigue de ellos. Vemos cómo usan a los niños por estas cosas. ¿Sabes qué está saliendo de costado el video? Bueno, ya sé, está así parece. Sí, de origen. Sí, ok. Por eso lo saqué. Ya está. Para propaganda terrorista mejor no muestra. Un muerto, bueno, tenemos ahí en el norte de Alepo que hay un muerto y otros heridos, perdón. ¿Cómo resultado el ataque con cohetes en la ciudad de Kafar Hamra en el norte de Alepo? Otra zona que tendrá que hacer algún día una buena operación ejército árabe sirio para capturar estas localidades porque siempre hay combates o bombardeos de distintos lugares allí. bien, acá no me marca lo que sucedió en Tal Rifat. Vamos a poner el día 10. Ya que las fuerzas turcas respaldadas las fuerzas respaldadas por Turquía están bombardeando con pesadas artillerías las aldeas del distrito de Zerawa que está densamente poblada. Decenas de misiles cayeron en los pueblos de Akiba y Soganka. Esto es lamentable que se vuelve a repetir hace una semana atrás también sucedían combates la segunda legión de la división Hamza dentro de las fuerzas del escudo del Eufrates atacó al régimen y a las milicias iraníes con misiles Grad en las ciudades de Nubal y Sáhera. Vemos el armamento a estrenar que tienen a estrenar de la división de la nueva en la esta de la legend en los ángeles más El quinto día consecutivo, la división Hamza continúa bombardeando al gobierno y las milicias iraníes en Ubal y Zahra en respuesta a los bombardeos de civiles en Idlib. Es otro video que tienen. ¿Norteros? El Ejército Nacional, el del FSA, está apuntando las posiciones de las unidades kurdas estacionadas en la ciudad de Ain Dikne, al norte de Alepo, con proyectiles de artillería. Aquí también nos informan que el Ejército Turco anunció el bombardeo de los sitios de las milicias kurdas en la ciudad de Tal Rifat, en el campo norte, en respuesta a los ataques en las áreas de la operación Rama de Oligo. ¿Qué es esta zona aquí? Hay tensiones en Al-Bab entre las facciones que apoya a Turquía. Imágenes de la guerra entre los turcos respaldados por el Ejército Libre Sirio, las facciones que están en Al-Bab. En este video se escuchan tiros y fuertes disparos. A ver si me pueden... Como hemos visto, a través de estos informes que hemos hecho, Siempre han habido combates entre las facciones rebeldes apoyadas por Turquía. Y esto no es nuevo para nosotros. A ver... Antes y después, la construcción pesada en el aeródromo de Javen Meimin, la base rusa cerca de Latakia. Han construido cosas... Este es el antes y este es el después. ¿Puedes ayudarme, Tomás, a traducir esta parte? Por favor. Lo planteé en el último mes. Tomás. A ver... A ver... Pone... Aeropuerto de Javen Meimin, Siria. Nuevas instalaciones bajo construcción. Durante el último mes, los helipuertos fueron destruidos. Y reemplazados por ocho revestimientos o algo así. De 30 metros y medio por seis metros cada uno. Y 24 metros y medio entre cada par de ellos. También hubo vehículos altamente sofisticados que se dejaban ver. Pero esto es una foto satelital israelí, creo, ¿no? O una foto aérea. Sí, creo que sí. Pone ahí ISI, que quiere decir servicio israelí de inteligencia o algo así. Puede ser, sí, sí. Sí, a ver, vamos a ver la fuente. ¿Qué cuenta es? A ver. Image, satélite de inteligencia. Ah, es una empresa. Ah, mira, acá tenemos otra también de Javen Meimin. Ellos detectan en un inusual. Inusual. A ver. Sí, es una empresa de satélite. Pero ¿de dónde le hizo a él o de dónde? No sé. Veremos a él. La compañía, ¿eh? Sí. 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 No, no dicen de dónde son. Pero sí, siempre están controlando esto. ¿Puedes decirme? Ahora mismo no estás compartiendo, ¿eh? Lucas. No, diseñando lo mismo de antes. Ah, ok. Lo que acabo de traducir yo. ¿Se ve ahí? Se ve lo mismo que ya hacen lo que acabo de traducir. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Pensé que había dejado compartir pantalla. A mí no me aparece que estás compartiendo en el monitor extra que tengo. Estás compartiendo aquí dentro, pero afuera en YouTube solo se ve tu avatar. Ahí saqué el compartir pantalla. Vamos a ponerlo de nuevo. Espérame. Cierro algunas cosas. Espero que se haya visto el mapa. En los mapas de antes sí se vieron, pero... O sea, lo que querías enseñar ahora no se veía. No, ahora no estás compartiendo. No, ahora no estás compartiendo. Luego, tenemos algún problema, se ve entonces. A ver, sale y vuelve a entrar. Mientras tú sales y eso voy compartiendo alguna noticia. Mientras yo leo el artículo ese que dijiste en Facebook, ¿vale? Bueno, le hemos leído con Matilde el martes, pero si quieres, vuelve a leer. ¿No leísteis? Ah, bueno, entonces ya ha pasado el link suficiente. Leo otra cosa. Ok, ves, ves, ya ha visto. Aunque este es otro programa, pero bueno. Ah, pero los programas son los más mínimos. Ok. Ahí vengo, entonces. Vengo. Ok. A ver, mientras él sale y todo, vamos a... Compartir una noticia... ¿Se comparto pantalla o no? No, yo no veo que... Aquí dentro se comparto la pantalla, lo que no veo que se comparta afuera. Me pasa lo mismo que a Luca. Exactamente. Ahora sí se ve afuera. Ahora se ve, vale. Sí. A ver. Siria acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de terrorismo económico. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas el viernes acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de practicar el terrorismo económico contra su país al imponer lo que calificó de sanciones ilegales y unilaterales. Tomás, la imagen está totalmente ilegible, borrosa. Adentro y afuera. Yo lo veo bien. O sea, lo puedo leer, lo que no se comparte bien es la imagen adentro. Eso. Y afuera tampoco. No creo que tenga que ver con la resolución de afuera. Ahora está perfecto Ok, pues A ver Bashar Jafar hizo sus comentarios en la capital kazaja de Nursultan, donde Rusia, Turquía e Irán sostuvieron una nueva ronda de conversaciones con el gobierno sirio y la oposición sobre medidas para llevar al país la paz. El mes pasado, Kazajtán cambió el nombre de su capital de Astana, Nursultan, en honor al líder del país que renunció la semana anterior. Es la duodécima ronda de conversaciones en Nursultan que reúne a las principales partes interesadas de los lados opuestos de la guerra civil siria, con la esperanza de orientarla hacia una resolución. Pero al final de las conversaciones de dos días del viernes, las partes en conflicto de Siria y los mediadores, no volvieron a ponerse de acuerdo sobre la formación de un comité destinado a redactar una nueva constitución vista por las Naciones Unidas y los Estados Unidos como un paso clave para poner fin a la guerra civil de ocho años. Con la ayuda militar crucial de Rusia e Irán, las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad han recuperado el control de la mayor parte del territorio que anteriormente tenían los rebeldes. Sin embargo, las áreas controladas por el gobierno se han estado recuperando de los efectos de las sanciones económicas impuestas a Siria y a su aliado Irán. Los comentarios de Jafari se produjeron en medio de una escasez generalizada de combustible en Damasco y otras áreas controladas por el gobierno que han obligado a la gente a esperar horas en línea que se extiende en varias millas para obtener unos pocos litros de gasolina. Este es un terrorismo económico que se está intensificando que se está intensificando a través de medidas económicas unilaterales, dijo Jafari. Y agregó que son ilegítimos porque no son la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El funcionario sirio también atacó a los países occidentales que se niegan a recuperar a sus ciudadanos que fueron a Siria para luchar contra el grupo del Estado Islámico, diciendo que hicieron Siria dos veces víctima. Primero enviando a los combatientes y ahora haciendo a algunos de ellos y sus familias se quedan en Siria. Añadió que el IS no ha sido eliminado como lo hicieron los combatientes de Estados Unidos y Siria que respaldó el mes pasado. Y agregó que las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados aún luchan contra los extremistas en los bolsillos que tienen en el desierto. Una declaración final emitida al final de la duodécima ronda de conversaciones también rechazó el reconocimiento formal del presidente Donald Trump de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán ocupados por Siria. Fafari dijo que Turquía y los grupos de la oposición a los que apoya ahora controlan más de 6.000 kilómetros cuadrados, 2.317 millas cuadradas del norte de Siria, que es cuatro veces el tamaño de los altos del Golán. No quedó claro de inmediato si se llegó a algún acuerdo en la provincia noroccidental de Idlib, donde cada vez se viola más un acuerdo de alto el fuego de siete meses alcanzado entre Turquía y Rusia. En Siria, activistas de la oposición dijeron que los insurgentes lanzaron dos cohetes contra la base aérea rusa de Khmeimim en la provincia de Latakia y agregaron que los aviones de combate rusos lanzaron varios ataques aéreos en represalia en las zonas controladas por los rebeldes en la provincia de Hamaitlib. No estaba claro si los cohetes impactaron en la base y no hubo comentarios inmediatos de las autoridades rusas o sirias. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, un monitor de guerra de la oposición, dijo que los ataques aéreos mataron a tres personas, entre ellos un niño. Karen, ¿no están naciendo en el sistema de fr incremento de la pode de la hetero norteamericana? ¡Gracias! —Ah, ahí está este... ... ...Luca, bueno, a ver si puedes compartir... —Sí. ¿Se ve? Si, ahora si, ok, continúa, a ver si se ve afuera ¿Sale? No veo nada Sí, en mi monitor externo sí Se ve Bueno Ok, pues continúa Bien, con respecto a esto del combustible que vos decías Hay un avión no identificado que atacó las posiciones de las fuerzas del gobierno En las afueras de la ciudad de Bucurus, al este de Eiresor Esto tiene que ver También con los disparos que realizaron las patrullas estadounidenses A transbordadores de cisternas de combustible para impedir que pasen de contrabando a través del Eufrates a las áreas gubernamentales en Deiresor A ver si podemos ver el video No Déjame buscarlo Ya lo he tenido por acá Y Acá. Ahí se ve. Ahí están disparando. Ahí están disparando. Acá están las lanchas que están ahí en el río. Transportando combustible. Sí. Las lanchas. Sí. Gracias. 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 Estados Unidos ha estado impidiendo que Siria transporte petróleo de países vecinos como Irak debido a las continuas sanciones de la administración Trump contra el gobierno de Damasco. Siria está experimentando una crisis de combustible a nivel nacional como resultado como resultado de estas sanciones ha obligado al gobierno a racionar el combustible a los civiles para mantener su suministro a lo actual algunos informes afirman que el combustible de Irán llegó recientemente el 5 de mayo sin embargo nada ha sido confirmado por el gobierno sirio. Irán que también está sancionado ha bloqueado sus barcos en el canal de Suez si su destino es Siria o sea está bloqueado Irán a llevar combustible a Siria. Gracias. A continuación se muestra el enlace al video del DMC que muestra el ferry del gobierno siendo atacado por las fuerzas de la coalición. Comentario. Dime. Sí, para ti y también gracias a Thomas el artículo que leyó que es increíble que en una zona productora haya escasez de combustible ¿no? Y también acá nos está mostrando el alto costo porque yo había en unos programas de hace un tiempito atrás yo había mostrado en una tabla el ingreso per cápita o sea el ingreso ingreso de la población comparado al costo de los productos básicos como es leche y pan y el costo de la gasolina ¿no? o petróleo o como se llame ¿no? y del combustible sí o de la nafta como se dice en Buenos Aires también. Que no solo pues va a afectar dice ah los ricos manejan autos sí pero también eso va para el transporte público pues y la población común y corriente que tiene que utilizar los medios de transporte público también se ve afectado por el alto costo de los pasajes seguramente o sea como una reacción en cadena resulta esta situación de la escasez de combustible. Sí, gracias. Y el transporte de los productos también se ve afectado. Exacto, exacto. Efecto dominó como se dice acá. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, es porque todo el SDF apoyado por Estados Unidos está controlando los pozos petroleros y no deja, en esto vemos este ataque de Estados Unidos que no deja traficar ni contrabandear el combustible del otro lado del río. Pero seguramente que hay un contrabando hormiga como se dice de a poquito la gente va y trae lo que necesita ¿no? Si son países que están uno al lado del otro ahí, imagínate esa frontera. Es imposible que puedan decir no, nadie sale y nadie entra con eso articulado. El otro día interceptaron a un barco que llevaba un millón de barriles o no sé qué, se los llevaba a Siria y lo interceptaron. ¿Y lo incautaron? ¿Quién incautó? ¿Quién se los llevó? Pues Estados Unidos y todos. No es que lo incautaron, simplemente no les dejaron entrar al puerto. Ah, ok. Gracias. Bueno, continuamos con el mapa aquí. Estaba lo que leíamos en el diario recién. Las tensiones en Al-Zuhail entre los locales y el S.D.F. Los ciudadanos de la aldea de Zuhail quemaron el puesto de control de la S.D.F. La casilla la dieron vuelta. Las fuerzas antiterroristas del IPG realizaron una operación en la ciudad de Zuhail y detuvieron a Búbara Aldiri, quien financió las células terroristas del ISIS y fue responsable de comprar armas y explosivos. Aquí vemos la protesta. ¿Qué sucedió luego de que presuntos miembros del ISIS murieron en una redada durante la noche? A ver. A ver. 6 civiles vivieron y otros dos fueron arrestados en una redada antidisis apoyada por un helicóptero de la coalición en un vecindario de la ciudad de Al-Sahil en el campo de Eiresan informó hace 3 días el mapa aquí vemos la lista en árabe 6 y murieron en el Sahil se escucha un ruido feo de fondo Tomás esta es la operación que comenzó a la medianoche el SDF y terminó al amanecer después de una batalla de 3 horas que incluyó la operación de aterrizaje de la coalición con YAT y SDF y vehículos blindados grandes un vuelo continuo de aviones militares y helicópteros de combate en los cielos de la ciudad de Al-Sahil y esto será lo que habrá indignado a las tribus a las personas que viven aquí el tremendo despliegue y la muerte de estas 6 personas que no se saben si eran del Daesh o o eran algunos simplemente pobladores de allí también hay combates entre el ISIS y las fuerzas del gobierno en el desierto vamos a poner el dios a ver bueno en Al-Raca la gobernación tres miembros de las fuerzas pro azar murieron y otros resultaron heridos en un ataque de hombres armados no identificados en un puesto de control militar en las afueras de la ciudad de Madán en el campo oriental aquí leemos las anoche una explosión en el mercado de Al-Busaira y un coche de las SDF fue blanco en la carretera entre Suhail y Abaij según algunas fuentes del RPG el funeral de las víctimas de la incursión del SDF en la ciudad de Al-Sujay y en el campo oriental de Deiresor muchos pobladores se reunieron allá a lo lejos vemos una una chimenea de petróleo parece así Y si se anuncia el asesinato y heridos 32 miembros del S.F. en los 11 ataques en el campo de Deirézor esta semana. También manifestaciones en la ciudad de Tiena, en el campo oriental de Deirézor, denunciando las políticas de las fuerzas S.F. en la región. Lo mismo de recién que les mostré. Un dispositivo explosivo improvisado dirigido a la patrulla de S.F. en la ciudad de Ajin, en el campo oriental. Esto va a ser constante, estos ataques al S.F. Tres miembros de las fuerzas democráticas sirias murieron en una explosión de una bomba en una motocicleta cerca de la ciudad de Al-Sur, en el norte de Deirézor. Al-Hazaka, milicia kurda, envía refuerzos de las fuerzas de intervención rápida a la ciudad de Al-Shadadi, en el campo sur. Al-Hazaka, la ONU, pide a la S.F. que permita a las organizaciones humanitarias internacionales acceder al campamento de Hall y luego a los centros de detención en el interior. También se informó la entrada de un nuevo lote de camiones con refuerzos militar y logístico entrando en el norte de Siria a través del cruce fronterizo de Semalca y está camino a Kobani, al este de Siria. Más armamento para el S.F. Más armamento para el S.F. Vemos también muros concretos que llevan. Más armamento para el S.F. Más armamento para el S.F. Esto puede ser por los recientes enfrentamientos en Terrifat. Más armamento para el S.F. Bueno, se registró que un avión vino desde Tejerán, un Boeing 747 del Irán Fars Air Kesem. Más armamento para el S.F. Nada más, según lo que le decíamos, once personas resultaron heridas en una explosión en un automóvil entre el distrito nuevo de Alzajera y Alta Damón. Y aún se están realizando investigaciones para conocer las circunstancias de la explosión. La Marina de Estados Unidos, la naval, la USN, el Boeing P-8A Poseidón, está en una multimisión marítima de aviones, la misión ISR a lo largo de las costas del Mediterráneo, desde Gaza, Israel, Líbano, hasta Jomeimín, Rusia, la base naval rusa de Tartus, está controlando toda esa región el avión de inteligencia de Estados Unidos. Acá vemos la ruta que hizo. Esto debe ser por la ofensiva que se está llevando a cabo en Illive. ¿Se ven las imágenes que muestro? Sí, está saliendo perfecto afuera. Ah, bueno. Ok. Por mi parte me parece que ya este mapa de Siria no lo leería más, pasaría Libia. Vamos a ver qué está sucediendo en Libia. Ataque aéreo en la posición del GNA en el eje de Alquila hace cuatro horas. Lo que me gustaría mostrar es un avance que han tenido aquí. A ver, la fuerza de Haftar, como ven este es el mapa del primero de mayo. Y ahora la once, ya controla en todo el sur. Y aquí es Asicidia. Parece que no. Ahí. Bueno, fuertes enfrentamientos en curso en Wadi al-Rabí, Ainsara y la carretera del aeropuerto en el sur de Trípoli entre la fuerza de Haftar, el ejército nacional libio y el gobierno de acuerdo nacional apoyado por la ONU. En estos tres ejes, hoy han habido combates. El GNA repele los ataques de los grupos armados del LNA para tomar el control de las regiones de Tubaïya, Suani y Sáhara, en el sur de Trípoli. Al menos cuatro milicianos fueron arrestados y varios vehículos militares fueron destruidos. Aunque hace cinco horas se había declarado el control total del puente de Sáhara y Tubaïya y Asicidia. El LNA había reclamado la captura de esta zona estratégica. Pero luego el GNA dice que ellos están en control. También los enfrentamientos en el frente de Asicidia. Y estos son los combates de ayer en el área de Al-Qefat oeste. A ver. 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 Gracias. 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 Esto lo di. Tenemos una bandera acá, a ver. Las fuerzas del NA controlan Has Sirith Alfurnaj al sureste de Tripoli. Sería esta zona, me parece muy arriesgado decir eso, veremos la fuente de Twitter, a ver, si está confirmado o no, no es plausible, no es plausible que estén a estar. Tan cerca de la ciudad. Una facción de la brigada de Al-Bowse, el ejército libio, el batallón negro, se unió a los combates en el sur de la capital. Después de las redadas de la Fuerza Aérea del NLNA, en Ainzara, sur... Sur de Trípoli, sureste de Trípoli, sureste de Trípoli, bueno. Constantes bombardeos y combates. Aquí hay mis imágenes de los recientes combates entre el NLNA y el GNA. Gracias. 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 y pregunta es rubén sánchez si es fiable la información de esta página de la yuma bueno pregunta si es fiable la información de la yuma es una página pro oposición y sí sí por eso siempre hay que chequear la fuente de dónde viene o sea tú lo comparas con otras páginas y todo eso claro si podés entrar ahí fuente vas a twitter y ves y de quién es él el vídeo el escrito que dejaron y vas viendo por ejemplo este es de un freelance de un periodista del mayadín news y bueno tiene sus sus buenos su buen currículum digamos tenemos acá más información porque ahí a veces que vienen de fuentes que habrían tuiteado una o dos veces y eso ya te da a entender de qué no es fiable la información bueno el vídeo lo dejo ahí porque sabemos los combates que hay también un avión de combate lna realiza un ataque aéreo en una granja en el área de wadi ravea no lo que sucede en día es muy trágico ya que ser un país tan próspero hoy en día es muy en una guerra fratricida y está en la de la y fumar en libia que está con el gna o el lna la verdad que podríamos suponer que está con el gna pero de ahí a de ahí no sabemos bien no sabemos bien y bueno tiempo además ellos son de ucrania es una por ejemplo el lna también lo apoya países que tradicionalmente han estado alineados como eeuu o sea países como los emiratos árabes sí de francia dicen que tiene algo de apoyo también egipto países que han estado cercano a eeuu siempre bueno hay otra ambulancia que ha sido afectada por estos ataques en tripoli ha sido golpeada con graves consecuencias para los trabajadores de la salud los líderes de la oms condenan la acción impactante e intolerable el gna suspende temporalmente la actividad de unas 40 corporaciones europeas que no operan en línea con la ley de libia la lista incluye a total y siemens total francesa la petrolera total y la empresa alemana siemens esto puede afectar también el precio del petróleo anoche un ataque aéreo del n a tuvo como objetivo una prisión perteneciente a la policía judicial mientras que otro golpeó el departamento de seguridad de jansur además de un tercer ataque aéreo que apuntó a un almacén que contenía materiales de limpieza según fuentes locales las fuerzas policiales de la ciudad en su vara allanaron una casa el miércoles por la noche y arrestaron a 46 inmigrantes ilegales un día después de la detención de otros 21 todos se estaban preparando para navegar a italia para ir a italia esto es lo que decía en el domingo en la tertulia grande de tomas de los inmigrantes ilegales que venían a libia para ir a europa sí bueno ahí decían que compraban y vendían esclavos pero que el chico ese decía que la mayoría de negros ya no se atrevían a entrar en libia y que por eso lo que hacían ahora hacían raids o sea entraban ilegalmente a países al sur de libia como sudán países así para secuestrar a personas negras y venderlos de esclavos ajá si es un gran negocio esto en libia ya el comercio esclavos está manejado por las milicias del gna que gobiernan también del ene a puede ser que tengan participación bueno y el isis también el isis también sí luego hoy te voy a mostrar un artículo que un vídeo mejor dicho tiene que ver con el isis bueno el vídeo del castillo de saba no muestra más tropas que la del lna a ver ahí dice el rubén dice apenas hay información de los en los medios de comunicación sobre este conflicto de libia te tienes que ir a medios especializados este o sea medios especializados en eso oa medios que sean de esos países pero claro si no hablas inglés pues estás jodido pero bueno para eso nos puede ayudar a nosotros si parece estamos aquí si parece estamos aquí para ayudar a un poco a informar puedes usar el google translate también que aunque no lo traduzca precisamente pues te haces una idea bueno militantes del dae ya asaltaron una casa en gadoa y mataron a su ocupante otros dos durante los enfrentamientos y secuestraron a un hombre antes de ser obligados a retirarse por los lugareños aquí tengo un icono dos muertos en el ataque por esto del daesh el ejército libio está listo para ingresar a la ciudad de cirte durante las próximas horas para abrir el eje de la costa hacia trípoli a través de mis rata podríamos ver algún frente más abierto aquí al este decirte dentro de poco comandante el revelador el presentador está asombrado después de que el jaftar de libia respaldado por los emiratos árabes unidos y heredia saudita dice que solía liberar a los combatientes del isis de túnez luego de que sus fuerzas lo los capturaron el presentador el presentador pregunta si se refería a entregarlos al gobierno tunecino pero aún así dijo que no que simplemente los dejaba ir lo soltaba lo soltaba y lo dejaba huir por eso te decía y tienes la 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 participación de jaftar en en ayudar al isis ciertas formas claro o sea en esa guerra ya no hay buenos ni malos no la verdad que ya no sabemos diferenciar por ahí el gobierno de las naciones unidas pues son los títeres de eeuu y los que son ayudados por rusia pues solo quieren pues ganar dinero con el tráfico de personas y seguramente seguramente ellos quieren que la guerra continúe porque si se acaba la guerra pues van a perder dinero y y no solamente digamos controlar los pozos de petróleo pero tener la las facciones digamos las empresas que contraten a los los contraten a ellos para controlar los 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 se disputan muchas cosas las ciudades ahora sufren la las batallas estas y y y gastar gastamos sabemos de qué lado están pues de esos de quien pague más del dinero no hombre si dicen que lo apoya arabia saudita pues arabia saudita siempre han estado muy metidos con el isis la mayoría de los o sea muchos comandantes del isis y tal son sauditas sí 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 han tenido mucha participación lo sabía armando al isis no 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 hay que dejarse de compartir pantalla sí porque estoy buscando alguna cosa espera Este video está Está bueno para Ver cómo se repite la historia En los discursos de los dos presidentes De Estados Unidos Dice Tim Anderson Tener de estos en Washington Los psicópatas no aprendieron nada Habiendo perdido contra Siria Fallando en Irak Y realmente buscan Una derrota catastrófica contra Irán ¿Puedes traducir Tomás lo que van diciendo? Este mismo tirano Ha intentado dominar El Oriente Medio La ambición de Irán De dominar Oriente Medio Permanece Ellos podrían atacar A nuestros aliados O chantajear A los Estados Unidos América No va a ser El rehen De El chantaje nuclear El cambio de régimen En Irak Es Es La única manera Buena De 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 quitar Este gran peligro Para nuestra nación Y para eso La única solución Es cambiar El El régimen Propiamente Dicho Yo realmente Creo Que vamos a ser Bienvenidos Como liberadores La libertad La libertad La libertad Está a la vuelta De la esquina No necesitamos Otra Otra guerra Sin sentido Muévete Bien, bueno Eso es lo que Se Se dice Constantemente Sobre estos países Bueno Tenemos otro video Donde 130 Combatientes Se unieron A la Academia De Martí Yres Del SDF Aquí En el campo occidental De Deir De ser 130 Combatientes Participaron En la decimotercera Sesión Durante el curso De 45 días Los combatientes Recibieron ejercicios Militares Teóricos Y prácticos Gracias ¿Hasta Lesión Por estas batallones Turquía teme tanto que se amenace su seguridad. Bien, Tomás, entonces, a ver, podríamos ver esto y ya te dejo que des las noticias. Vale, guay. Bueno, aquí está el ataque que realizó el HRE contra una máquina de trabajo en la construcción del muro de concreto en la aldea de Quimar el 9 de mayo. El vehículo fue destruido y tres yihadistas de Firgat al Hamza o la brigada Hamza murieron como resultado de la operación. Como dijimos en el anterior hangout, el gobierno turco está levantando un muro alrededor de todas las áreas ocupadas en Siria. Para impedir el avance de cualquier fuerza que quiera recuperar el territorio. Bueno, el gobierno no responde. Tengo... Tengo... Tengo este cuadro de los 169 vuelos desde Irán a Damasco en 2018. Más tarde, se reportaron 187 vuelos utilizando los datos de esta cuenta de Gerghan. En el último 600 días, él encontró 344 vuelos, más de uno en 10 alternos. Bueno... Tengo... 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 Bien, Tomás, entonces te dejo. ¿Comentario? ¿Algún comentario o pregunta? Yo, sí. Gracias, Lucas, por el informe, los mapas ilustrativos y tus explicaciones. A mí en particular me gusta visualizar con mapas, porque me ubican en el espacio, pero este mapa interactivo es increíble. Además, cómo se actualiza continuamente y cómo informa, ¿no? Y la noticia que habías dado del periodista herido, pues que es admirable cómo los periodistas arriesgan sus vidas para poder informar al mundo de la actualidad bélica. Y también la gente de los hospitales, ¿no? Creo que hubo una noticia también sobre gente herida en los hospitales tratando de salvar vidas y que mueren ellos mismos, ¿no? Así que eso no más, gracias. De nada, Matilde, un gusto informar. Ok, terminaste entonces. Sí, Tomás, si quieres continuarlo. Tengo que hacer las noticias. Ok, bueno, las noticias del principio de la semana. Ya les puse los links así, si no las terminamos. Pueden leer los links. Sí, vamos a empezar por lo más nuevo. Tengo uno aquí que no puedo enseñar el vídeo porque saben los cadáveres y tal y nos iban a meter strike, pero podemos leerlo. Dice Desastroso ataque yihadista sobre Cáfor Nabude. Los rebeldes yihadistas de Hayat Tariq al-Sham lanzaron un contraataque este fin de semana para retomar la ciudad clave de Cáfor Nabude del ejército árabe sirio. De todas formas, el ataque yihadista sobre Cáfor Nabude no salió tal como estaba planeado. A pesar de su animado vídeo anterior al ataque. En imágenes publicadas en Muracelón el sábado, El tiempo después del ataque deja ver varios cadáveres de yihadistas de Hayat Tariq al-Sham que lideraron el asalto sobre Cáfor Nabude. Hayat Tariq al-Sham y sus aliados intentaron capturar Cáfor Nabude como mínimo tres veces desde el lunes. Han fallado de recuperar la ciudad en todos sus intentos. Los rebeldes yihadistas han perdido varias áreas en el noroeste rural de la provincia de Hama desde que el ejército árabe sirio lanzó su largamente esperada ofensiva a principios de esta semana. El ejército árabe sirio ha capturado como mínimo cinco ciudades y montañas en el noroeste de Hama desde el lunes. Esto incluye dos bastiones militantes. Talat al-Madik y Cáfor Nabude. Bueno, el que quiera ver el vídeo, ahí lo dejé. Y vamos a otra cosa. A ver. El ex primer ministro de Irak critica la política de Estados Unidos contra Irán. El ex primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, emitió varias declaraciones en la última semana advirtiendo a los Estados Unidos de no convertir a Irak en un campo de batalla por sus tensiones con Irán. La semana pasada advirtió que Irak no debería convertirse en una base para amenazar a otros países. Esta semana reiteró sus puntos de vista. Maliki fue el líder de Irak durante un periodo de intenso sectarismo cuando se consideró que las fuerzas pro-iraníes aumentaban su control sobre Bagdad. El Estado Islámico utilizó la alienación de la minoría sunita de Irak para impulsar sus fuerzas en 2014 y tomar más de un tercio de Irak. Maliki fue expulsado del poder y Haider al-Abadi se convirtió en primer ministro. Sin embargo, Maliki ha mantenido su deseo de volver al poder en Bagdad y aún encabeza su antiguo partido de Estado de Derecho. El Estado Islámico todavía tiene 25 escaños en el Parlamento. Después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Irak, Maliki se reunió con el subsecretario de Estado para asuntos del Medio Oriente de los Estados Unidos, David Satterfield, y dijo que Irak debería estar alejado de cualquier conflicto regional. En declaraciones posteriores pidió un fin a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y advirtió que las sanciones de Estados Unidos a Irán y a otras acciones de Estados Unidos eran una violación del derecho internacional y tendrían consecuencias en Irak. El propósito de los comentarios de Maliki parece ser su intento de mantener la relevancia en Irak. Estados Unidos advirtió a las fuerzas de movilización popular paramilitares, en su mayoría chiítas, contra cualquier ataque a las tropas estadounidenses, advirtiendo que serán vistos como representantes de Irán. Maliki anteriormente había contado con el apoyo de Estados Unidos cuando Estados Unidos abandonó Irak en 2011. Fue visto como un hombre fuerte chiíta que mantendría el país intacto. Hoy en día, su papel es visto como un impulsor del sectarismo que erosionó el país en el camino hacia Lisis. Pero él quiere volver a hacer su reputación. Es la última ronda de ex primeros ministros iraquíes que buscan permanecer en el centro de atención. Abadi también ha estado haciendo las rondas, incluida una larga entrevista con The Independent para venderse como un futuro primer ministro. No hay duda de que Maliki cree que tendrá una segunda iteración de alguna forma u otra al mando del poder en Bagdad. Gracias. 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 El ejército sirio tiene un gran avance en el noroeste de Hama. Cinco ciudades capturadas. El ejército árabe sirio ha obtenido un gran avance en el noroeste rural de la provincia de Hama el sábado, después de lanzar otro gran asalto sobre esta área. Liderados por las fuerzas tigres, el ejército sirio empezó el día asaltando las ciudades militantes de Midangasal, Arima y Al-Sharifa. Esto resultó en una fuerte batalla con los rebeldes vijadistas que estaban defensando esta parte del noroeste de Hama. Al final, el ataque del ejército sirio resultó ser demasiado para las fuerzas militantes y porque ellos se vieron forzados a retirarse hacia la frontera con la provincia de Idlib. El ejército sirio entonces aseguró completamente estas tres ciudades y empezó a mandar refuerzos de las fuerzas nacionales de defensa para poner controles en esta zona. Después del avance, el ejército árabe sirio atacó las ciudades de Bapaltaka y Musariha en el noroeste de Hama. Según fuentes militares cercanas a las líneas del frente, el ejército árabe sirio consiguió romper las defensas yihadistas de estas dos ciudades, resultando en su inmediata captura después de una corta batalla. Desde que capturaron estas cinco ciudades, el ejército sirio ha vuelto a empezar el bombardeo de Tal Sácter y Al-Hobeid en el noroeste de Hama. Hasta ahora, los militares sirios no han conseguido penetrar las líneas de Hayat-Tarir al-Sham en estas dos áreas, a pesar de los continuos bombardeos con artillería y los ataques con misiles. Gracias. Gracias. Bueno, el Estado Islámico está intentando obtener otras. El Estado Islámico dice tener una provincia en la India por primera vez después de una batalla en Kashmir. La nueva provincia se llama Wilaya del Hindu, por el grupo militante. El Estado Islámico por primera vez ha establecido una provincia en la India, después de una batalla entre militantes y fuerzas de seguridad en la región del Kashmir, que dejó muerto a un militante con supuestos vínculos al grupo. La agencia de noticias AMAC del Estado Islámico anunció a última hora del viernes la nueva provincia que llamaron Wilaya del Hindu en un comunicado que también dijo que el Estado Islámico implicó bajas a soldados del ejército indio en la ciudad de Amshipora, en el distrito de Shopian del Kashmir. El comunicado del Estado Islámico corresponde con un comunicado de la policía del viernes de que un militante llamado Ishfak Ahmad Sofi fue asesinado en un combate en Sofián. El comunicado del Estado Islámico estableciendo la nueva provincia aparece diseñado para aumentar su establecimiento el Estado Islámico por primera vez en la ciudad de Amshipora, después de que el grupo fue expulsado de su autoproclamado califato en Irak y en Siria en abril, donde en un momento dado controlaban miles, miles, miles de kilómetros de territorio. El Estado Islámico ha aumentado las emboscadas y los ataques suicidas, incluyendo la reivindicación del ataque del domingo de Pascua en Sri Lanka, que asesinó como mínimo a 253 personas. El establecimiento de una provincia en la región donde no hay, donde no tienen nada que se parezca a un gobierno es absurdo, pero no debería ser descartado, dijo Rita Katz, directora del SITE, grupo Intel, que monitorea a los extremistas islámicos. El mundo puede cerrar sus ojos ante estos acontecimientos, pero para los yihadistas en estas regiones vulnerables, hay gestos significantes que les ayudan a hacer los deberes para reconstruir el mapa del califato del Estado Islámico. Sofi ha tenido vínculos en varios grupos militantes en Kashmir por más de una década antes de anunciar su fidelidad al Estado Islámico. Según un oficial militar, el sábado, en una entrevista dada por Sofi a la revista de Shirinagar, con simpatías por el ISIS, él era sospechoso de varios ataques con granadas contra las fuerzas de la seguridad en la región, dijo la policía y los militares. Fue una operación limpia y no hubo efectos colaterales durante el intercambio de fuego. Un portavoz de la policía dijo en un comunicado el viernes. El oficial militar dijo que era posible de que Sofi hubiera sido el último militante en Kashmir asociado con el Estado Islámico. También separatistas han luchado durante décadas un conflicto armado contra el gobierno indio en Kashmir. La mayoría de estos grupos quieren independencia para el Kashmir o la unión con Pakistán. No han, como el Estado Islámico, buscado establecer un imperio a lo largo del mundo musulmán. Las potencias nucleares de India y Pakistán han luchado dos guerras por el Kashmir y están a punto de empezar la tercera después de un ataque suicida por un grupo con base en Pakistán que mató como mínimo a 40 policías paramilitares en Pulwana. Ok, entonces ya tienen lo de Nigeria, lo de Somalia, tienen Afganistán también. O sea, tienen muchas cosas. Las tensiones alrededor de Irán suben mientras Estados Unidos manda un nuevo barco de guerra. El barco de guerra americano USS Arlington se juntará dentro de poco con el portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico. También un sistema de defensa aérea Patriot ha sido enviado a la zona. Son nuevas medidas con las cuales Estados Unidos quiere, según ellos, prevenir que Irán ataque a las tropas americanas en la zona. El USS Arlington puede lanzar operaciones anfibias y posee cuatro helicópteros potentes de transporte. El USS Abraham Lincoln fue enviado el 6 de mayo a la zona del Golfo Pérsico junto con varios bombarderos pesados B-52. Estos han llegado ya a la base militar americana en Qatar, según el Pentágono. Irán no está impresionado por la flota americana. Un alto clérigo dijo el viernes que todos estos barcos de guerra que cuestan miles de millones pueden ser destruidos con un cohete. Las tensiones alrededor del país islámico han subido los últimos días. Estados Unidos está dando señales de que Irán quiere atacar sus intereses y los de sus aliados. Irán se ha retirado parcialmente del acuerdo después de nuevas sanciones. Los americanos impusieron esta semana nuevas sanciones sobre Irán que están dirigidas al aluminio, al acero, al hierro y al cobre de este país. Como reacción, el presidente de Irán decidió que su país se retiraría parcialmente del acuerdo nuclear que fue firmado en el 2015. Esto le valió duras críticas desde la Unión Europea. Irán no va a vender agua pesada o dideuteriumóxido a otros países, escribió Rouhani. A parte de esto, amenazó de que la producción de uranio enriquecido va a ser aumentada. Si las potencias que permanecen en el tratado no consiguen proteger a Irán de las sanciones de Estados Unidos en un plazo de 60 días. Los Estados Unidos se retiraron el año pasado del acuerdo. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que quería un nuevo acuerdo donde Irán viera reducido su programa nuclear más todavía. Gracias. 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 comentárticas algunas veces esperando durante días simplemente para llenar el depósito como lo ha expuesto recientemente un informe de Bloomberg. Irónicamente, incluso después de siete años de baño de sangre de los cuales el gobierno se ha erigido como victorioso, pero es ahora con la relativa estabilidad y calma sobre la mayoría del país que un asedio económico ha golpeado a la población con toda su fuerza. Damasco, incluso durante los peores años de la guerra, fue siempre una ciudad con un tráfico denso y un centro económico para sus seis millones de habitantes. Pero como hemos dicho antes, el país se ha visto envuelto en una crisis de combustible que es el resultado de las nuevas sanciones de petróleo lideradas por Estados Unidos contra Damasco y Teherán. Como lo ha informado un reciente informe del Wall Street Journal, las entregas de petróleo iraní a Siria han bajado desde enero. Dado que Irán dijo el miércoles que ahora está planeando parar su obediencia a partes clave del tratado nuclear de 2015, citando que se le ha terminado la paciencia con los signatarios europeos del JCPOA, mientras su economía se enfrenta a ser diezmada por las sanciones de Estados Unidos, su aliado cercano Siria permanecerá un punto principal de venta de petróleo iraní junto con su vecino Irak. Mientras, Teherán también ha afirmado que intentará saltarse las sanciones de Estados Unidos. Washington ha dicho recientemente que quiere cortar ambas, las exportaciones iraníes y todas las importaciones sirias de crudo por la fuerza. Los analistas han predicho ampliamente que Irán va a aumentar sus esfuerzos de sacar clandestinamente el petróleo hacia Siria y la vecina Irak, mientras Estados Unidos lo hace más difícil para Teherán de transportar su petróleo hacia los pocos clientes que le quedan, incluyendo a China, a India y a Turquía, según el informe de la CNBC. Parece que la última entrega de petróleo iraní a Siria fue conseguida por el fantasmeo, lo cual consiste en apagar los transponders de los petroleros. Informes regionales han notado que en días recientes la crisis de combustible en Siria ha encontrado cierto respiro gracias al cargamento de petróleo iraní que llegó la semana pasada. Mientras tanto, el Wall Street Journal había informado anteriormente que el petróleo iraní había sido entregado rutinariamente a Siria durante la mayoría de la guerra, pero ahora las sanciones de Estados Unidos han cortado los cargamentos de petróleo iraní hacia Siria, tomando, haciendo una herida sin precedentes en el fluir del petróleo que ha persistido durante, durante, en frente de las restricciones internacionales a largo plazo y han ayudado a sostener al régimen de Assad durante los años de la guerra civil. La Casa Blanca fundamentalmente todavía tiene como prioridad debilitar a Siria porque es crucial en su objetivo último de cambiar el régimen iraní. En este sentido, la larga guerra para Siria podría ser simplemente una fase intermedia con las aguas en ambos, el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico calentándose. Bueno... Bueno... ... Ok, acción militar rusa contra fuerzas yihadistas en el noroeste de Hama. Los militares rusos han jugado un rol importante en la actual ofensiva del ejército árabe sirio que está teniendo lugar actualmente en el noroeste rural de la provincia de Hama. Estos soldados rusos no están solo asesorando al ejército árabe sirio pero también están entregando las coordenadas de las posiciones yihadistas a lo largo del noroeste rural de Hama. Desde el comienzo de la ofensiva el ejército árabe sirio y sus aliados han capturado más de 15 lugares de los yihadistas incluyendo las ciudades imperativas de Kafr-Nabude y Kalatal-Malik. Debajo hay algunas fotos de los militares rusos tomando parte en esta ofensiva en el noroeste de Siria. Ok, vamos a ver. Asolados manipulando un mortero. Soldados rusos lanzan un ataque con mortero contra fuerzas militantes en el norte de Hama. Soldados rusos preparan un ataque contra fuerzas militantes cerca de la ciudad de Kafr-Nabude en el noroeste de Hama. Soldados rusos se preparan para lanzar un ataque en el noroeste de Hama. Soldados rusos descargan morteros. Bueno, más o menos todas dicen la guerra. Soldados rusos. No, más o menos. Soldados rusos porque el транponcino handsome, Gracias. Bueno, misiles Patriot, ya lo hemos dicho. ¿Qué consecuencias sufrirá Irán si abandona el pacto nuclear? El 8 de mayo, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán anunció la suspensión parcial del acuerdo nuclear logrado en julio de 2015 y conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC. Sputnik conversó con la escritora y politóloga iraní Nazanin Armanian acerca de las posibles consecuencias que podría tener esta decisión de Teherán. Según afirmó la experta, es poco probable que Irán salga del acuerdo antes de recibir una respuesta de Europa, China y Rusia a sus peticiones de poner en marcha medidas económicas y financieras que salven las exportaciones del petróleo iraní sancionadas por Washington. Armanian subrayó que el sector moderado de Irán representado por el gobierno de Hassan Rouhani no tiene interés en aumentar la tensión con sus socios extranjeros. Sin embargo, los guardianes de la revolución islámica y parte del clérigo ultraderechista siempre se han opuesto al acuerdo nuclear con las potencias mundiales y buscan una confrontación con Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel. La especialista persa explicó que, de este modo, las fuerzas radicales quieren convertir la confrontación en una especie de cortina de humo, algo que les permitiera llevar a cabo un golpe de Estado contra Rouhani y aumentar la represión político-religiosa sobre la población, además de aplastar el amplio descontento popular entre la clase trabajadora del país. La tardanza de Europa en poner en marcha el instrumento de apoyo a los intercambios comerciales, un mecanismo de compensación financiera que iba a hacer posible el comercio con Irán, ha hecho que se perdiese un tiempo precioso el que separa la paz de la guerra, advirtió la politóloga. Según Armanian, los actuales líderes europeos no quieren entrar en una confrontación con Washington, pese a que parte de sus intereses colisiona con los de Estados Unidos. En particular, Bruselas ha mostrado su ignorancia ante las consecuencias que podría acarrear la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y también del acuerdo INF con Rusia. La grave situación de esta medida ha provocado para Irán, algo que lo hundió en una profunda recesión económica, indicó la experta. Armanian señaló que Europa parte del sistema imperialista mundial, de modo que nunca va a organizar una oposición activa a la militarización de la diplomacia que realiza la administración Trump. La especialista iraní subrayó que París, de hecho, adoptó la propuesta de Trump de vincular el acuerdo nuclear con otras cuestiones como los misiles balísticos, cuya tenencia es un derecho para una nación amenazada por los cuatro costados y rodeada por cinco potencias nucleares. Por su parte, el Partido Demócrata de Estados Unidos no lanzó ninguna iniciativa para contener a Trump, como si una guerra con Irán no fuese asunto suyo. Según la experta, pese a las declaraciones de Mike Pompeo, de que Washington no tiene intención de atacar al país persa, las fuerzas militaristas de Estados Unidos, en coordinación con Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, están decididos a llevar a cabo una devastadora guerra contra Irán, que empezaría con un atentado de bandera falsa o un accidente. Pompeo miente para impedir la formación de un movimiento contra la guerra, como la que se formó para impedir la agresión militar liderada por Estados Unidos a Irak en el 2003, concluyó la politóloga. Bueno, lo del misil ya lo hemos dicho. Apuesta Libia de 60.000 millones de dólares para doblar su producción de... petróleo. A ver, ¿por qué no funciona? A ver, ¿por qué no funciona? A ver. Bueno, por favor, quizás. Muchas gracias. La excelente reconocida Corporación Nacional de Petróleo Libia ha tenido reuniones con empresas de Estados Unidos en el Offshore Technology Conference, en la Conferencia Internacional de Tecnología en Houston esta semana, para discutir contratos por valor de 60.000 millones de dólares en ventas necesarias, por lo cual sería necesario más que doblar la producción libia de petróleo para el 2023. Libia, que extrae actualmente más de un millón de barriles de petróleo al día, tiene una situación de seguridad frágil. Hay planes para que su producción de petróleo crezca hasta 2,1 millones de barriles de petróleo al día, hacia el 2023. Sanaya se reunió esta semana con altos ejecutivos de varias empresas de Estados Unidos, para discutir la tecnología y los conocimientos necesarios para conseguir que la empresa pueda alcanzar el objetivo declarado de producción. Sanaya se reunió con Mijail Potekín, el director de Caterpillar EMEA, para... para comprar acciones en las operaciones de Caterpillar en el productor norteafricano de la OPEP. Los jefes discutieron un contrato de 150 millones de dólares para la subsidiaria de Caterpillar Solar Turbines, para equipamiento de generación de electricidad y una futura cooperación y proyectos con las empresas que operan el NOC. que operan la Corporación Nacional de Petróleo. El presidente de la NOC también se reunió con John Wallace, el presidente y el jefe ejecutivo de la empresa de consultoría petrolera, de Gullier y McNaughton, para discutir una posible cooperación y estudio de las reservas libias, el desarrollo de los campos, la evaluación de reservas y la asistencia técnica en general a los subsidiarios de la NOC. En otra reunión, Sanaya se reunió con el presidente de Halliburton y su CEO, Jeff Miller, para discutir la continuación de la actividad en tierra y en mar de Halliburton en Libia y una posible futura colaboración más cercana. La NOC dijo en un comunicado sin especificar cuándo que Halliburton empezaría de nuevo a perforar en Libia. Los planes de Libia a largo plazo de doblar su producción de petróleo dentro de cuatro años, pero su producción más inmediata podría estar amenazada por la situación de seguridad que ha empeorado después de que el hombre fuerte oriental, el general Khalifa Haftar, ordenó el mes pasado a su ejército nacional libio a marchar sobre la capital, Trípoli. El autoproclamado ejército ha estado luchando con tropas del gobierno y no apoyado por las Naciones Unidas en una nueva confrontación que podría escalar y amenazar de destruir una vez más la producción y las exportaciones de petróleo libias. Sanaya dijo en la conferencia de Houston el miércoles que el asalto sobre Trípoli y las actuales hostilidades son una amenaza directa contra el sector petrolero libio y su desarrollo. No te lo he aprendo así. Implaza. Sí. Haido. Gracias. El plan de Irán para atacar a Estados Unidos está destinado al fracaso táctico y militar. En un conocido anuncio de advertencia militar que los labios sueltos hunden los barcos. Sin embargo, esta vez los labios sueltos de un clérigo de alto rango en el gobierno iraní pueden haber advertido a Estados Unidos del plan de ataque exacto de Irán contra el grupo de portadores de la batalla de Estados Unidos en el Golfo Bérsico. Dada la advertencia, es probable que Estados Unidos haya tomado la decisión de desplegar submarinos con armas nucleares que responderían a cualquier ataque contra el grupo de portaaviones con un contraataque de aniquilación. Por lo tanto, los labios sueltos del clérigo iraní pueden haber salvado muy bien a las embarcaciones de Estados Unidos. El 10 de mayo, Reuters informó que la agencia de noticias semioficial de ISNA citó al miembro de lineadura, el ayatolá Tabatabay Nehat, en la ciudad de Isfahan, diciendo Su flota de mil millones de dólares puede destruirse con un solo misil. Si intentan cualquier movimiento, enfrentarán docenas de misiles porque en ese momento los funcionarios del gobierno iraní no estarán a cargo de actuar con cautela, sino que las cosas estarán en manos de nuestro querido líder, ayatolá Ali Khamenei, dijo El único tipo posible de misil que podría hacer que un grupo de transportistas de los Estados Unidos esté cegado a un enjambre convencional de seguimiento de misiles iraníes antiaéreos, es una ojiva no nuclear de EMF. Esta no es la primera vez que un dispositivo EMP no nuclear ha sido usado para realizar amenazas contra Occidente. En 2013, un informe de Arut Sheva dijo que el 26 de septiembre de 2013, el presidente sirio Bashar Assad dijo que Siria posee armamento más avanzado que puede servir contra un Israel distante y ciego en cuestión de segundos. Nadie puede describir las EMP convencionales no nucleares mejor que su fabricante, la compañía Boeing. El 22 de octubre de 2012, Boeing lanzó un comunicado de prensa y un vídeo que explicaba las armas EMP convencionales de la siguiente manera. Una reciente prueba de vuelo de armas en el desierto de Utah puede cambiar la guerra futura después de que el misil derrotara exitosamente los objetos electrónicos con pocos o ningún daño colateral. Boeing y la dirección de energía dirigida del laboratorio de investigaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, AFRL, base de la Fuerza Aérea de Kirtland, Nuevo México. Probaron con éxito el proyecto de misiles avanzados de microondas de alta potencia de contraelectrónica CHAMP, por sus siglas en inglés, durante un vuelo sobre el rango de entrenamiento y prueba de Utah. CHAMP, que hace que los objetivos electrónicos sean inútiles, es una alternativa no cinética a las armas explosivas tradicionales que utilizan la energía del movimiento para derrotar a un objetivo. Durante la prueba, el misil CHAMP navegó un plan de vuelo preprogramado y emitió ráfagas de energía de alta potencia, eliminando efectivamente los datos y los subsistemas electrónicos del objetivo. CHAMP permite ataques de ondas de radio de alta frecuencia, selectivos contra numerosos objetivos durante una sola misión. Esta tecnología marca una nueva era en la guerra moderna, dijo Keith Coleman, gerente del programa CHAMP para Boeing Phantom Wars. En un futuro cercano, esta tecnología puede usarse para utilizar los sistemas electrónicos y de datos de un enemigo, incluso antes de que lleguen las primeras tropas o aeronaves. Ahora, sumado al anuncio de Boeing en 2012, en 2017, el Express del Reino Unido informó que el ejército de Rusia está desarrollando nuevas y sofisticadas armas que aprovechan los pulsos de radio electrónica capaces de diezmar una ciudad entera. Y sus sistemas de defensa. De acuerdo con un informe de Sputnik News, los misiles electromagnéticos pueden destruir todos los componentes electrónicos y reducir los tanques a chatarra. Vladimir Mikheyev, un asesor principal del equipo que desarrolla las armas, dijo, El efecto de tales armas puede variar de la interferencia ordinaria que destruye temporalmente los sistemas de armas del enemigo, hasta una completa destrucción radioeléctrica de elementos electrónicos, platas base, microchips y sistemas. Por lo tanto, dado que la fuente abierta informa que los gobiernos de Estados Unidos y Rusia desarrollaron bombas EMP no nucleares capaces de destruir una ciudad entera, y el aliado de Rusia, amenazando su uso, no es un gran salto para que Irán haya comprado tales armas a Rusia o los desarrolló por su cuenta. Si Irán ha desarrollado un misil EMP no nuclear, Irán usaría ese primer ataque de EMP para cegar a la flota de Estados Unidos el tiempo suficiente para que Irán dispare sus enjambres de misiles antiaéreos NUR de 120 millas de alcance contra las tropas estadounidenses. Un ataque enjambres de misiles antibuques de este tipo probablemente devastaría la paralizada flota estadounidense y causaría miles de bajas estadounidenses. Sin embargo, lo que Irán podría no saber es que Estados Unidos ha sido advertido durante mucho tiempo de un ataque táctico EMP de China con sus naves desplegadas hacia adelante y probablemente ha desarrollado un sistema de alerta EMP. En 2011, Bill Herbst, uno de los mejores reporteros de Washington, informó que la inteligencia de los Estados Unidos había descubierto que la incapacidad de EMP de gran altitud de China se podía usar de dos formas diferentes. Como medida de sorpresa después del ataque inicial de China contra Taiwán y otros activos del grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos que se han movido a una posición vulnerable y como un engaño destinado a disuadir a los Estados Unidos de defender a Taiwán con un CVBG. CVBG es el acrónimo del Pentágono para los grupos de batalla de las aerolíneas estadounidenses. Dicho sistema de alarma de advertencia de EMP alertaría de inmediato a la estructura de comando de los Estados Unidos de que se ha utilizado un ataque de EMP. Esta alerta inmediata de EMP generaría un contraataque de aniquilación de los Estados Unidos contra cualquier enemigo que haya lanzado un ataque de EMP contra las fuerzas estadounidenses. Un contraataque de aniquilación tan inmediato de Estados Unidos probablemente haría que los misiles antiaéreos quedarán nulos. En este sentido es casi una certeza que el Pentágono ha desplegado submarinos de la clase Ohio en los alrededores inmediatos de Irán. Los submarinos de clase de Ohio están totalmente equipados para lanzar numerosos escenarios de contraataques. Incluido un ataque inmediato de EMP que freirá todo el circuito en toda la costa oeste de Irán, incluidos todos sus misiles antiaéreos. Luego, el submarino clase Ohio totalmente sumergido a prueba de EMP lanzaría un contraataque de aniquilación contra Irán. En resumen, a Estados Unidos ahora se le ha advertido explícita y específicamente que Irán podría usar una ojiva táctica EMP contra el grupo de batalla estadounidense. Si Irán es lo suficientemente estúpido como para hacer tal intento, será el último acto de la República Islámica de Irán. ¿Vamos a silencio? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. La CIA usó misiles secretos para matar a terroristas sin explosión, según un informe. El gobierno de Estados Unidos ha desarrollado un misil secreto para lanzar ataques de precisión aéreos contra terroristas y sus líderes sin explosiones, informa el Wall Street Journal. El periódico citó a funcionarios anónimos de los Estados Unidos diciendo que el uso del nuevo misil especialmente diseñado con una inteligencia extraordinariamente precisa sobre la localización de los objetivos y sus cercanías van a ayudar drásticamente a reducir los daños y minimizar las posibilidades de bajas civiles. Una versión modificada del ya conocido como misil Hellfire, el R9X está diseñado para lanzar a más de 100 libras de metal a través de los techos, de los coches y edificios para matar a su objetivo sin dañar a los individuos y las propiedades cercanas. El funcionario dijo, el R9X tiene como objetivo atacar a terroristas que se adaptan a los ataques aéreos de Estados Unidos escondiéndose entre grupos de mujeres y niños para ponerse a ellos mismos fuera del alcance. El periódico nota en esta ocasión que ambos, el Pentágono y la CIA, ya han usado esta arma, escondiendo cuidadosamente su existencia. El misil se usó supuestamente como mínimo dos veces, una vez sobre Siria en febrero de 2017 y otra vez en Yemen en enero. El Hellfire, el cual es poco más de un metro y medio de largo y pesa unos 45 kilos, deja atrás, cáscaras quemadas de vehículos rodeadas por runas y marcas de quemaduras en un amplio radio. El R9X no deja tal estampa. Las fuentes han apuntado. El número de bajas civiles en Afganistán en 2018 es el más alto en cualquier periodo de seis meses desde el comienzo de los conteos sistemáticos en 2009 según la misión de las Naciones Unidas de Asistencia en Afganistán, UNAM. Los militares de Estados Unidos han negado continuamente las bajas civiles durante estas misiones contra los talibanes en Afganistán. Hola, este es Mr. Artiles. Hola, este es Mr. Artiles. Bueno, los B52 ya lo hemos dicho también. Más desplazados sirios vuelven a sus casas desde los campos por vanos. Un nuevo grupo de desplazados sirios volvieron el miércoles a casa desde campos de refugiados en Jordania a través del punto fronterizo de Nassib. Un periodista de Sana dijo que un nuevo grupo de desplazados sirios volvieron el miércoles desde el campo de Al-Azharak en Jordania, dirigiéndose a sus áreas liberadas por el ejército árabe sirio del terrorismo después de darles todos los servicios básicos. Los retornados que con un número de 19.600 desde que se reabriera el cruce fronterizo el 15 de octubre volvieron a Siria usando los tickets de pase temporal. El jefe del departamento de inmigración y pasaportes en el cruce de Nassib, Mazen Gandur, dijo Por su parte, un número de retornados expresó su alegría por su retorno a casa después de que el ejército árabe sirio restauró la seguridad y la estabilidad en sus pueblos y lugares. Gracias. 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 terroristas disparan cinco morteros contra alepo y viendo a los civiles grupos terroristas dispararon dos morteros contra el barrio de Masakán al-Sabil en la ciudad de Alepo hiriendo a dos civiles y causando daños materiales a sus propiedades un periodista de Sana en Alepo dijo el reportero añadió que los grupos terroristas posicionados en el oeste rural de Alepo atacaron las casas residenciales en Masakén y en Masakén al-Sabil en Alepo con dos morteros hiriendo a dos ciudadanos y causando daños materiales a las propiedades los dos civiles fueron asesinados el 27 de abril en un ataque terrorista con un número de cohetes sobre la ciudad de Al-Hader en el sur rural de Alepo que se le dio a las partes y que se le dio a las arcadas Gracias por ver el video. Los Estados Unidos se manifiestan contra la declaración de Trump sobre el volán ocupado. Un número de expatriados sirios en los Estados Unidos se reunieron frente al cuartel general de las Naciones Unidas en Nueva York para condenar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el volán sirio ocupado. Los participantes en la manifestación cantaban esloganes afirmando la adherencia del volán sirio ocupado y su retorno a la patria siria. Denunciando la declaración de Trump sobre el volán. Los participantes llevaban banderas y pancartas con algunas que leían El volán tiene una identidad siria, una historia siria, una geografía siria y un agente sirio. También condenaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Siria por los Estados Unidos y los países occidentales llamando al levantamiento de las injustas sanciones impuestas sobre el pueblo sirio. Al final de la manifestación, un número de un grupo de expatriados que era de Allentown City en el estado estadounidense de Pensilvania visitaron la delegación permanente de la República Árabe Siria liderada por el doctor Ibrahim al-Jafari representante permanente de Siria en las Naciones Unidas saludando los esfuerzos que él hace para defender a Siria para defender a Siria en las Naciones Unidas. Ellos reiteraron la solidaridad con la patria siria y su ejército y su liderazgo. Y que van a estar con ellos hasta que se restablezca la seguridad y la seguridad de cada pulgada de su territorio y consiguiendo la victoria final sobre el terrorismo. Ellos también saludaron la firme posición del presidente Bashar al-Assad defendiendo la patria siria y su liderazgo nacional y su posición frente al proyecto terrorista global el cual ha atacado al estado sirio, a su pueblo y a sus instituciones. oye, voy a ver las fotos Muy bien. Muy bien. ¿Me tengo que ir? ¿Ya vas? Sí, perdona. Oh, ¿y el sábado que viene quedamos? Sí, sí, para el sábado. ¿A qué hora? La misma, la misma. Ah, ok. 15, 14. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Bueno, después las veo en diferido. Listo. Buenas noches. Chao. Chao. Ok, pues vamos a continuar. Leemos unas cuantas más y si no, pues, terminamos. Ok. A ver, en un acto central de la base de Jmeimim por el día de la victoria sobre el nazismo. El mando de las fuerzas operativas en Siria realizó un acto en la base de Jmeimim en Latakia por el día de la victoria sobre el nazismo en la gran guerra patria. El acto fue presenciado por Mansur Adhan, ministro de Asuntos de la presidencia de la República. La celebración incluyó un desfile militar en la ciudad de Jmeimim, además de un desfile de armas y pertrechos. Después, después fueron depositados dos coronas florales sobre el monumento al soldado desconocido en la base de Jmeimim y fueron homenajeados oficiales y oficiales rusos operantes en Siria. El general Ali Ayub, director de la Administración Política y representantes del subcomandante en jefe del ejército y las fuerzas armadas, pronunció un discurso en que dijo Nosotros en Siria, mientras rememoramos el heroísmo del pueblo ruso y su valentía y abnegación, nos encontramos entre un cuadro parecido dibujado por los hombres de nuestras fuerzas armadas en defensa de los valores justos frente al terrorismo, cuyos peligros son extensibles a todas las partes del orden. Gracias. 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 A ver, incautadas armas en Damasco, campo. La Dirección General de Aduanas ha incautado armas y municiones, además de cinturones explosivos en el campo de Damasco. Las armas incluyen ametralladoras, fusiles, RPG, artefactos explosivos, granadas, cinturones explosivos y equipos de comunicación, así como grandes cantidades de municiones, explica el director de la Dirección de Anticontrabando, Glad Yad Hamdan. Agregó que las armas estaban en un depósito que fue hallado tras recibir informaciones en una de las colinas de Rif Dimash, señalando que las armas pertenecen a los grupos terroristas. Gracias. Protestas contra el FDS en Deirexor. Pobladores de Buseira y Damán, en el campo norteño de la provincia de Deirexor, salieron a las calles para protestar contra las prácticas y los crímenes de las milicias de FDS, apoyados por fuerzas de ocupación estadounidenses. Los manifestantes pidieron a las milicias de FDS que salieran de sus zonas. Gracias. 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 La milicia FDS masacró a siete civiles en el campo nordeste de Deirexor. Armados de la denominada milicia Fuerzas Democráticas Sirias FDS, cometieron una masacre en la que perdieron la vida siete civiles en la provincia siria de Deirexor. La milicia FDS, con apoyo aéreo de helicópteros del ocupante estadounidense, cometieron una masacre en el poblado de Alishanil, en el campo nordeste de la provincia de Deirexor, afirmaron fuentes oficiales locales. Agregaron que siete civiles perdieron la vida en la masacre. ¡Gracias! La ilumina FGS es un focal de la vida en la que perdieron la vida en la que perdieron el animal. Gracias. 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 La guerra naval entre Estados Unidos e Irán en 2019, ¿cómo sería? Irán cerraría el Estrecho de Ormuz, ¿podría y respondería Estados Unidos por la fuerza de las armas si Irán hiciera el intento? No cabe la posibilidad. Hay un precedente. Atacó a los mercantes y al transporte naval durante la guerra de los petroleros de los años 80. Entonces estaba atacando los ingresos de exportación de su archienemigo Irak. Los Estados Unidos, el gran satán de los mulas, no son tan dependientes como lo fue el Irak de Saddam Hussein de los mercantes que navegan por el Golfo Pérsico. No obstante, Washington ve importantes intereses en juego en esta vía de agua en disputa. Y eso le da a Teherán la oportunidad de implicir dolor si lo elige. Es posible que Estados Unidos no dependa del petróleo y el gas natural del Golfo Pérsico. Pero sí lo hacen sus aliados y socios comerciales. Mantiene estrechas alianzas en la región a través del Consejo de Cooperación del Golfo. Y eludiría estos compromisos a su propio riesgo. Washington tampoco podría permitir que una fracción sustancial del poder marítimo estadounidense, a saber, la quinta flota con sede en Bahrein, quede varada porque las fuerzas iraníes se interpongan entre las aguas del Golfo y el Océano Índico en general. Los imperativos económicos, diplomáticos y marciales se suman a una lógica que ni la Casa Blanca de Trump ni ninguna otra podría ignorar. Aparte de abandonar por completo la región del Golfo, Estados Unidos debe luchar para defender su posición allí. La predicción es una tarea de tontos en el mundo mercurial de la política internacional y la guerra. Pero es posible vislumbrar ciertos contornos generales de una guerra naval entre la República Islámica y los Estados Unidos. Irán puede hacer que la geografía marítima se beneficie, por una parte, librando una guerra marítima irregular en y alrededor del Estrecho de Ormuz. Este es un escenario con el que los marineros iraníes están íntimamente familiarizados y en donde se sienten como en casa. Nunca descuentes la ventaja del campo. Este mar estrecho varía entre 18 y 51 millas náuticas de ancho y es lo suficientemente profundo como para que los submarinos permanezcan bajo el agua y eviten la detección mientras lo atraviesan. Sin embargo, en el punto más septentrional del tránsito, la línea de navegación se reduce a sólo 1,6 millas náuticas, en gran parte porque el agua es muy poco profunda en algunos lugares para permitir que los barcos de gran calado pasen con seguridad. El tráfico tampoco puede tomar un curso directo a través del Estrecho de Ormuz como lo hace a través del Estrecho de Bapalmandep hasta el oeste de la península arábiga. Los barcos toman un rumbo hacia el norte, luego giran bruscamente hacia la izquierda, hacia el sudoeste, desde el extremo norte de Oman antes de girar ligeramente a la derecha para avanzar hacia el oeste. El Estrecho de Ormuz entonces exige que el transporte marítimo suponga un tránsito bastante largo al realizar una maniobra brusca en un lugar predecible y por lo tanto fácilmente orientado en el mapa. La topografía del Estrecho plantea pocos problemas en circunstancias rutinarias de paz, pero la guerra es otro asunto. Los barcos que prueban el tránsito lo hacen mientras están constantemente bajo la sombra del armamento antiaéreo con base en la costa iraní, como los misiles crucero y los aviones tácticos, por no mencionar los enjambres de pequeños combatientes de la superficie desplegados por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Las modestas flotas de mineros de la República Islámica y los submarinos diésel de clase Kilo construidos en Rusia agravan aún más el problema. Tal armamento es desafiante en alta mar. Es genuinamente amenazante en aguas confinadas donde los barcos tienen poco espacio para maniobrar con fines defensivos u ofensivos. Pero ese no es el último obstáculo para el movimiento marítimo. Incluso después de salir del Estrecho, los buques de entrada deben pasar al alcance de Abu Musa y las islas Tum, que tanto Irán como los Emiratos Árabes Unidos reclaman, pero están bajo el control militar iraní. En resumen, este es un escenario hecho a medida para que una potencia local inferior como la República Islámica monte una estrategia efectiva de denegación de acceso o aérea, lo que crea problemas para los antagonistas locales y poderosos forasteros si no prevalece directamente. A la luz de los entornos prohibidos, entonces, una guerra entre Estados Unidos e Irán no sería una guerra naval en el sentido estricto del término. No habría rumores en alta mar que enfrentaran a flotas de batalla aproximadamente simétricas entre sí. Tampoco Irán necesita los medios para tal compromiso para lograr sus objetivos. No se necesitan plataformas de glamour como portaaviones, cruceros o destructores para bloquear un mar confinado. Los defensores astutos pueden aprovechar minas marinas, submarinos o embarcaciones de superficie de la flota para hostigar el envío o detenerlo por completo. La guerra de guerrillas, no la lucha tradicional por mar, hace una mejor analogía para la estrategia marítima iraní. Los defensores iraníes concentrarán la potencia de fuego y el esfuerzo asimétricos en los puntos más estrechos y enrevesados del estrecho, donde se conoce de antemano el paradero de su enemigo. Apuntar es fácil y escapar es difícil. Se aproximarán a los buques con minas y misiles y torpedos cuando se aproximen a la coyuntura crítica y después de pasar si lo hacen. Pero las aguas más confinadas en la carta náutica representan los campos de batalla más probables. Por lo tanto, no cometa el error de comparar las estructuras de fuerza y concluir que la Marina de los Estados Unidos asaltaría a las fuerzas armadas iraníes a fuerza de su número total de buques de guerra, aviones y armamentos. Una mera fracción de las fuerzas marítimas de los Estados Unidos se enfrentará al poder combinado del ejército iraní, incluidas no solo las fuerzas marítimas, sino el apoyo de los bomberos de la costa. La proporción de las fuerzas marítimas de Estados Unidos en un combate en el Golfo Bérsico, donde depende de innumerables factores, incluida la forma en que el liderazgo político de los Estados Unidos valora los intereses de los Estados Unidos en comparación con los compromisos en puntos críticos como el mar de China Meridional o el mar Mediterráneo. Cualquiera que sea la facción de Washington que Washington pueda salvar constituye la vara de medir para las perspectivas iraníes de la batalla. Si las fuerzas iraníes pueden derrotar esa fracción, son en este esfuerzo. En otras palabras, no está predeterminado por los servicios armados de los Estados Unidos. Tampoco el reposicionamiento de un grupo de ataque de portaaviones a las cercanías del Golfo como lo hizo la administración Trump esta semana. Proporciona tal garantía en 2002 durante el ejercicio desafío del milenio. El teniente general de la Marina de los Estados Unidos Paul Van Rieper jugando contra el equipo rojo derrotó a una fuerza de tarea de la Armada de los Estados Unidos desplegando los recursos a disposición de Theoran de manera imaginativa. Lo que un estadounidense podría hacer los lugareños probablemente podrían hacerlo mejor. Irán es un posible enemigo que vale la pena tomar en serio. Y por último, vale la pena señalar que los costos de oportunidad de perder en el Golfo Pérsico o incluso de ganar a un costo alto podrían resultar más dolorosos que los costos directos que se manifiestan en las pérdidas de batalla. Si se toma la palabra del liderazgo del Pentágono, la región del Golfo ahora constituye un teatro secundario de esfuerzos para las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ocupando un lugar secundario en los escenarios donde Estados Unidos y sus aliados están enfrentados con lugares enfrentados con grandes potencias como China y Rusia. Sin embargo, los intereses de los Estados Unidos en Oriente Medio, es decir, deben ceder ante intereses más apremiantes en juego en la competencia estratégica de gran potencia. ¿Cómo repartir el esfuerzo entre múltiples empresas? El sabio marcial Klaus Carl von Klausewitz deriva una fórmula invaluable para asignar recursos y esfuerzos para satisfacer las demandas de la competencia. En el aula lo llamó sus tres R recompensa recursos y riesgo. Klaus advierte contra una empresa a menos que prometa recompensas excepcionales y a menos que los comandantes disfruten de superioridades decisivas, es decir, capacidad excedente en el escenario principal. Si las circunstancias estratégicas cumplen con esa prueba, los magnates militares pueden desviar recursos del escenario principal sin correr un riesgo indebido de lo que los organizadores de la agenda de la nación consideran más crucial. o como el almirante Lord Jackie Fisher, el primer señor de la Marina Real de Gran Bretaña, le dijo al primer Lord del almirantazgo Winston Churchill en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, es inútil ser fuerte en el escenario subsidiario de la guerra y no abrumadoramente supremo en el escenario decisivo. Arriesgar lo que más valoras por lo que valoras menos es una locura. Fisher estaba abogando por una división del trabajo por la cual la Armada Francesa protegía el mar Mediterráneo mientras la Armada Real veía el océano Atlántico. Un acuerdo de este tipo permitiría a cada uno de los aliados que pronto se convirtieran de pareja de su flota en una extensión y reforzar la supremacía marina anglo-francesa en ambos. El mismo cálculo clauseviziano debe regir mientras Washington distribuye los recursos entre los escenarios primarios y secundarios al tiempo que toma en cuenta los riesgos y las recompensas. Cualquier fracción de las fuerzas estadounidenses perdidas o dañadas en combate contra Irán no estaría disponible para ayudar a enfrentar a China o Rusia y la capacidad de Estados Unidos para lograr sus principales objetivos podría sufrir por el bien de un compromiso subsidiario en Oriente Medio. En otras palabras, la Casa Blanca no debe lanzarse aventuras militares en el Golfo Pérsico sin una serie previsión. La sobriedad no la valentía debe prevalecer dentro de los círculos de toma de decisiones. Las sombras de Klausewitz y Fischer lo exigen. Gracias. Abus Haid advierte sobre los planes israelíes para desplazar a los hijos del golán ocupado. El Comité Internacional para los Derechos Humanos en el Medio Oriente ha condenado la proclamación del presidente estadounidense Donald Trump sobre el golán sirio ocupado y alerto contra los planes de la ocupación israelí que persiguen desplazar a los hijos del golán de sus tierras. En una declaración, el comisionado del Comité Haitham Abus Haid dijo que el golán es una tierra árabe siria ocupada por la entidad israelí y ninguna autoridad tiene derecho a expropiarse de ella. Señaló que el ente de ocupación israelí está trabajando para vaciar el golán de sus habitantes en función del plan sionista por fragmentar toda la región lo cual contraviene todos los tratados internacionales. de la región los tratados de la región Moscú continuará su apoyo al ejército sirio en su batalla antiterrorista en Irlanda. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Berginin, afirmó que su país seguirá apoyando al ejército sirio hasta la erradicación definitiva del terrorismo. En declaraciones a la prensa, Berginin indicó que los terroristas en Idlib siguen violando el acuerdo de zona de la desescalada en Idlib y atacan a los civiles y a los puestos del ejército sirio que responde a las violaciones de los terroristas. Coordinamos con la parte siria la respuesta apropiada a los terroristas en Idlib, dijo Berginin. Gracias. Delegación iraní debate medios de impulsar la cooperación comercial con empresarios sirios. Miembros de la Cámara de Comercio de Damasco y de las Cámaras de Comercio e Industria de Tartus y Raqqa examinaron este martes con una delegación que representa la Cámara de Cooperación Comercial de Irán las vías de impulsar la cooperación entre los empresarios de ambos países y de llevar a cabo inversiones conjuntas. En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio de Damasco, Ghazan Alcalá, destacó la importancia de reactivar el papel de Consejo de Negocios Mixto, crear un banco sirio-iraní para facilitar el intercambio comercial, celebrar ferias conjuntas, incrementar las visitas de los empresarios sirios a Irán y viceversa, así como crear asociaciones sirio-iraníes especialmente en el ámbito industrial. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Cooperación Comercial de Irán para los Asuntos Económicos e Internacionales, el doctor Mohamed Alida Iqimi subrayó que su órgano busca ampliar la cooperación con los hombres de negocios sirios e instalar proyectos conjuntos que traerán beneficio a ambos pueblos que sufren de medidas económicas unilaterales, impuestas por Occidente. Asimismo, invito a los empresarios sirios a visitar a Irán y entablar conversaciones que sirven a los intereses de ambos pueblos. Es de señalar que el volumen de intercambio comercial entre Siria e Irán ha llegado en 2017 a alrededor de 61.000 millones de libras sirias. Hola Norberto, bienvenido. Gracias. 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 denuncian prácticas inhumanas de Estados Unidos y sus terroristas. لقوات الاحتلال الامريكية ومرتزقتها من الارعابيين. انا بسعب الاحديات المعروفة كل جيدة. دخلوا علينا الزواعج. وطلعنا بسعب الوقتية. ولقعين عبلدنا. يعني احرم البلد ما بيشي. واحد بسعب الاحديات. بسعب الاحديات. بسعب الاحديات. الشعب اللي استطاع انه يبني اربعين حضارة قبل التاريخين. عنت القدرة ان يرجع يبني سوريك. سوريك الحديثي. وعلى راسها سياسة القائد الدكتور مشان الازل. انا فعله بن بسعب الاحديات. انا بسعب الاحديات امه للم على مدعون. 차�ości بعد reverse. اشيئ. ارج AH mandنا ب Franken. اعرس للم Pat nervulares تقصص عائد في نماذ pobl اخونا. هل الاحديات 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 المل胀 które operan في هذه الاحدياتemarkывنوا على احديات احداث كه الاحديات الاحبوز تكوين المتطرين. الاحديات الاحديات المثال奇怪 اغاد التلقاص業 الكعب بحديات الاحديات traded под passion. a sus vulneraciones del acuerdo de la zona de distensión el reportero de sana informó que unidades del ejército replicaron con golpes inofensivos sobre los ejes de movilidad de dichas milicias asestando golpes intensivos sobre sobre golpes intensivos perdón no inofensivos golpes intensivos sobre los ejes de movilidad de dichas milicias asestando golpes intensivos sobre sus ejes de movilidad en Farzeta, Latamna, Kasraya, Zakat, Zayat y Arbaim en la campiña de Hama y señaló las operaciones alcanzaron también la carretera Abidin-Kafranbuda provocando la destrucción de vehículos y bajas en las filas hostiles el periodista informó también sobre densos operativos en los jefes de en los ejes de Khan Sheikh Kun Kfar Sagna y Sheikh Mustafa en el campo sureño de Irlet Añadale los ejes de Abidin-Kersh-Kasabin-Kafranbuda-Hamamiyat-Far-Zeta y Latamna en el campo norte de Hama obligando así a las bandas armadas a huir hacia el norte tras pausarlas bajos mortales y heridos y heridos además de la destrucción de sus vehículos artillados arpeatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias. 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 Cartus. Gracias. 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 Han supuestamente dejado caer comida y medicamentos a los restos del grupo terrorista Taksiri Daesh en la provincia occidental iraquí de Ambar y en la frontera con la plagada por el conflicto. La agencia de noticias en lengua árabe Al-Maloma citando a Kusayi Al-Anbari, un portavoz de la organización iraquí Bader, una parte de las fuerzas de movilización popular mejor conocidas por su nombre común Hashtal Shabit, informaron el lunes de que terroristas del Daesh se están escondiendo en el corazón del área desértica de Ambar y podrían solo ser alcanzados por los helicópteros militares liderados por Estados Unidos. El informe entonces cita a locales requiriendo no ser nombrados mientras dicen que ellos han visto vehículos aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos dejando caer comida y medicamentos a los Taksiri del Daesh. El pasado 17 de febrero, fuentes locales pidiendo anonimidad, dijeron a la agencia de noticias oficial siria SANA que helicópteros militares liderados por Estados Unidos habían aterrizado en el área de Dashisha, en la provincia siria oriental de Hasaka, así como en la ciudad de Hashim, en la provincia de Dair al-Saur, y transportaron docenas de comandantes del Daesh y sus militantes a lugares desconocidos después de un trato. Las fuentes añadieron que los extremistas como compensación dirigieron a las fuerzas lideradas por Estados Unidos a los almacenes de los almacenes de oro robados al este de la ciudad de Shadadi. SANA, citando información recibida de residentes locales, informó el 13 de noviembre del año pasado que helicópteros americanos habían evacuado a varios terroristas del Daesh del pueblo de Al-Subaida en Hasaka a una localización desconocida. La coalición liderada por Estados Unidos ha estado haciendo ataques aéreos y operaciones operaciones contra lo que se dice ser objetivos del Daesh dentro de Siria desde septiembre de 2014. sin ninguna organización desde Damasco o un mandato de las Naciones Unidas. La alianza militar ha repetidamente ha acusado de atacar, ha sido repetidamente acusada de atacar y matar a civiles. También ha sido enormemente incapaz en conseguir su objetivo declarado de destruir al Daesh. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que si en cinco minutos no se vuelve, se va a caer la llamada. Así que esperaremos unos minutos y les agradezco mucho que nos hayan acompañado este programa. Y bueno, esperamos. Gracias por todos los comentarios que han estado escribiendo ahí. Así es, Juan Carlos, el Daesh tiene muchas cabezas. Destruye una y salen cinco, dice. Espero que se me esté escuchando a mí. Sí, llevamos varias horas con la transmisión, ya cinco horas. Espero que haya sido del agrado de todos. La información, como yo digo, invaluable que se está dando a través de todos estos informes. Y gracias a Tomás por organizar este programa. Es un gran servicio a la comunidad. Efectivamente, como algunas personas han indicado antes. Esto no sale así nomás en los canales. Sí, estaba saludando al público porque vi que te caíste, Tomás. No sé, creo que me pegó un bajón en el internet. Igualmente, ya dentro de un poco ya terminando. Ah, ok. Bueno, vamos a ver dónde me había quedado. No sé de... Un helicóptero... Gracias. Que ya lo hemos dicho. Gracias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha expresado preocupación sobre las recientes amenazas por Irán. Recordando que al país que Washington no quiere guerra contra Teherán, pero que va a responder si es necesario según un comunicado de su oficina. La respuesta de los Estados Unidos y de nuestros socios y aliados ha sido clara. Nosotros no buscamos la guerra, leía el comunicado. Él añadía que los 40 años de asesinatos de Irán, los soldados de Estados Unidos, atacando las instalaciones del país y llevando a ciudadanos de Estados Unidos como rehenes, es un constante recuerdo que debemos defendernos. El régimen en Teherán debería entender que cualquier ataque por su parte o por sus criterias de cualquier identidad contra los intereses o los ciudadanos de Estados Unidos van a ser contestados por una rápida y decisiva y decisiva respuesta de Estados Unidos. Nuestro control en este punto no debería ser confundido por Irán por una falta de decisión. El comunicado de prensa decía, el comunicado llegó como respuesta al anuncio del ministro de Asuntos Exteriores iraní Javad Zarif de los planes de Teherán de disminuir sus deberes del tratado nuclear iraní. Gracias. 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 Lucas. Gracias. 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 se está enfrentando a crecientes ataques terroristas mientras las células durmientes del Estado Islámico están muy activas. La disputada provincia kurda es actualmente bajo el control de las fuerzas iraquíes y proiraníes de las milicias Hashtal Shad. Gracias. 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 Estados Unidos detectó que Irán preparaba el envío de misiles a un aliado regional. Tras descubrirse los movimientos de la República Islámica, el Pentágono urgió, él envió a la región un portaaviones y bombarderos de refuerzo. Un año después de renunciar a su parte en el trabajo de desarme nuclear de Irán, Donald Trump se encuentra con que la República Islámica vuelve a la deligerancia a la que renunció a cambio de que las potencias mundiales levantaran las sanciones que asfixiaron su economía durante décadas. Ahora, la Casa Blanca se encuentra en estado de alerta por lo que considera un intento de cargar misiles balísticos de rango medio en unos barcos cuyo destino era algún punto del Golfo Pérsico, seguramente Yemen. Y, más importante, por el anuncio por Irán de que no cumplirá la totalidad del acuerdo. Aparte de salirse del pacto, en mayo de 2018 Trump reanudó las sanciones e incluyó a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas internacionales. Según reveló ayer la Casa Blanca, la senda a seguir será la de las sanciones para asfixiar aún más a Irán, que desde la firma del acuerdo en 2015 experimentó una ligera mejora económica. Por la tarde, el presidente dictó sanciones contra quienes vendan hierro, acero, aluminio, cobre a Irán, necesarios no sólo para las plantas nucleares, sino para otros muchos sectores. Bueno, eso ya lo habíamos leído también. Gracias. Gracias. Alemania condena los ataques del régimen sirio sobre Irán. Alemania ha condenado los recientes ataques aéreos realizados por el régimen sirio sobre la provincia de Idlib, donde más de 100 civiles fueron supuestamente asesinados en dos semanas. Nosotros condenamos los fuertes bombardeos que han atacado la infraestructura humanitaria. Christopher Burger, el viceportavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, dijo en una conferencia de prensa el miércoles citado por la agencia Anadolu. Él, además, acusó al régimen sirio y a sus aliados de atacar varios puntos médicos financiados por Alemania, argumentando que es una violación de la ley humanitaria internacional. Cualquier acción militar contra grupos terroristas debe ser acorde con la ley internacional. Según la red siria de derechos humanos, un total de 108 civiles han sido asesinados en Idlib desde el 26 de abril a causa de los ataques aéreos y los bombardeos del gobierno sirio y sus aliados. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, bueno, esto es un video, creo. Brigadistas apoyados por Turquía usando misiles guiados contra el ejército sirio. Ok. Gracias. 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 Allah. 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 Aكبر. رحونا يا منجروا. شعلت شعلت. الله أكبر. يتعمل دور البرج لحاني. يا منجروا. ¡Gracias! 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 Otro video Gracias. 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 Cuando el grupo militante atacó Irak y arrasó una gran área del país. La mujer yazidí que fue identificada como Dilmen Qasim y sus hijos fueron suplicemente liberados durante las operaciones del último bolsillo yihadista en el este de Siria en Mar. Habían estado en el campo de personas desplazadas internamente en el país vecino. De todas formas, fueron retornados el miércoles a un campo en el distrito de Sher Khan en la región del Kurdistán. Por algunos meses permanecimos en Bagus. Nuestra condición era injusta. Estábamos todos hambrientos. Mucha gente murió de hambre. Vivíamos una vida terrible. Ella contó a Kurdistán 24. Unos 6.000 yazidíes, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, fueron secuestrados por insurgentes de Sinjar. La mitad de ellos ya han sido rescatados por el gobierno regional kurdo y otras fuerzas kurdas sirias. ¡Gracias! 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 Gracias. La guerra en Siria, hospitales demolidos y niños muertos en el último bombardeo a Idlib. Los civiles en el noroeste de Siria han dicho que están desesperados por abandonar el país mientras las fuerzas gubernamentales pro-Assad continúan bombardeando instalaciones médicas en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes. Según la Asociación Médica, despatriados de Siria, SEMA, una organización de ayuda con sede en Turquía, han matado a más de 77 civiles, incluidos niños, en los últimos siete días con el bombardeo, desplazando a más de 150.000 civiles. Según informaron grupos de monitoreo, tres hospitales habían sido bombardeados y dejados fuera de servicio, dejando a las instalaciones de salud más pequeñas luchando para hacer frente a la afluencia de heridos. SEMA y otros grupos de monitoreo notaron que las coordenadas de los hospitales destruidos en la última semana se habían compartido con los militares involucrados en los combates. Khaled Haji Mohamed, un padre de dos hijos de 29 años, perdió a su madre en un ataque al hospital el domingo. Su madre fue trasladada al hospital de Cafranbel luego de sufrir lesiones durante un ataque del gobierno la semana pasada en la ciudad de Latamina. Pensé que sería más segura para él estar en el hospital, pero fue atacada y murió en su habitación en el hospital, dijo Mohamed a Middle East Eye. ¿Por qué atacar nuestros hospitales y matar pacientes? No sé ni cómo ni dónde la enterraré. Las bombas podrían incluso apuntar al cementerio. SEMA señaló que esta semana se pusieron fuera de servicio seis instalaciones médicas que apoyaba y muchos hospitales y escuelas suspendieron sus operaciones debido a las hostilidades. El doctor Fares Al-Jonde, ministro de Salud de la oposición siria, dijo que la infraestructura médica en el norte de Siria había sido casi paralizada por el bombardeo. Cinco hospitales están caídos y más pacientes están inundando el punto médico de la frontera turca, dijo Fonde. Los médicos y el personal médico han seguido trabajando con bombas de barril y ataques aéreos que vuelan sobre sus cabezas, han dicho que no se detendrán y que están dispuestos a morir para mantener a sus pacientes con vida. Mustafa Carcas, quien huyó de Dará, se vio obligado a huir de nuevo de la ciudad de Marat al-Numán, donde buscó refugio. ¿Por qué? Tomás, ¿estás mudo? No se te escucha, Tomás. No se te escucha, Tomás. ¿Hola? ¿Me escuchan ahí en el chat? ¿Se me escucha? Ahora sí, pero se quedó mudo. Ah, perdón. No. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, todo bien, entonces. ¿Dónde estaba? ¿Buscó refugio? Buscó refugio... Buscó refugio. Carcas ahora comparte una tienda de campaña con otras familias desplazadas en las montañas Arem, cerca de la frontera siria con Turquía. Estoy desesperado por salir de este país, pero no tengo a dónde ir. No podemos ir más lejos de aquí, dijo Carcas. Los ataques son continuos y podríamos escuchar las explosiones que nos rodean. Familias como la mía están siendo asesinadas. ¿Por qué nadie está haciendo nada para detener esto? Añadió, estamos en una posición muy dura como otras familias aquí, desplazados de diferentes lugares, pero nos persiguen incluso en nuestras tiendas. Esta última escalada se produce cuando las fuerzas sirias, planqueadas por sus homólogos rusos, aumentan su campaña para tomar el control de la última área controlada por los rebeldes. El profesor Scott Lucas, profesor de la Universidad de Birmingham, dijo que la destrucción de los hospitales es una táctica similar utilizada por el gobierno sirio para tomar el control de otras áreas controladas por la oposición. Él cree que la destrucción de los hospitales es una táctica psicológica para romper cualquier resistencia a una toma de posesión del gobierno. Apuntar a los establecimientos de salud es parte de la destrucción sistemática de la infraestructura en las áreas de oposición, dijo. Si la gente no está segura de ser salvada y tratada en medio de los bombardeos o de que no se puedan recuperar los cuerpos, su voluntad de resistir podría romperse. A ver, Turquía llama a Siria a parar la operación de Hama mientras se preparan para invadir las áreas del SDF. El ministro de Defensa turco, Julusi Akar, ha dicho que las fuerzas del gobierno sirio deben parar los ataques en el noroeste de Siria, ha informado la agencia Anadolu el viernes. El ejército sirio, apoyado por la fuerza aérea rusa, ha lanzado operaciones de tierra esta semana en el flanco sur de la zona desmilitarizada ocupada por los militantes, la cual consiste de Hama y parte de las provincias adyacentes. Akar dijo que las fuerzas sirias deberían retornar los territorios acordados en un tratado internacional en Kazajstán para reducir las hostilidades y bajas. Los problemas humanitarios crecen cada día y esto se ve crecientemente en una tendencia a volverse una catástrofe. Akar también dijo que los ataques son una amenaza a la seguridad de los puestos de observación de Turquía en el noroeste, donde Turquía realiza patrullas. Esperamos que Rusia tome medidas efectivas y determinadas para hacer que las fuerzas del régimen paren sus ataques en el sur de Idlib e inmediatamente retornen a las fronteras hechas en el tratado de Astana, Akar dijo, refiriéndose a la capital kazaka. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el jueves que las fuerzas armadas de su nación se estaban preparando para lanzar una operación para eliminar los grupos terroristas en el norte de Siria. Los grupos terroristas referidos por Erdogan son las unidades de protección popular kurdas YPG y las fuerzas democráticas sirias. Turquía dice que ambos son ramas del prohibido partido de los trabajadores del Kurdistán que ha estado involucrado en una larga guerra contra el ejército turco en los ochenta y los noventa. Turquía dice que ambos son ramas del prohibido partido de los trabajadores del Kurdistán y lo Homem. Gracias. Gracias. Son cosas que ya hemos dicho, o sea, creo que ya será suficiente. Pues bueno, no sé, podríamos ir terminando. Ok, como tú digas, Tomás. Gracias por invitarme y gracias a todos los que han estado en este programa en directo y a los que verán el programa en diferido. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que han estado allí en el chat. Bueno, este, había Ali Falcón Barragán, Juan Carlos Pong Fang, Carlos Gabriel Viagos, también estaba Simba por ahí, Sky también ha estado, Norberto Rete, ¿quién más es? Joven Sánchez. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, les quería decir que mañana no hay, Tertulia de Guerrilleros. Puede que haga algo, a lo mejor otra parte de Michael Jackson o a lo mejor no hago nada, no sé, según cómo, si tengo ganas o no, pero la Tertulia, la Tertulia será el martes. Ya dejaré un mensaje en Facebook o lo que sea. Perfecto. Nos vemos, si no hago nada mañana, nos vemos el lunes con Joaquín, ¿vale? Muchas gracias y no, hasta mañana no, Adi, hasta, bueno, quizás hasta mañana, sí, tienes razón, quizás hasta mañana y si no, hasta el lunes, ¿vale? Venga, buenas noches, gracias a todos. Chao.